Súper, entonces hoy terminamos nuestra sección, la sección 9, miren la sección 9, no hay mucho muchachos, no hay mucho, tareas, en ejercicios de tareas solo uno creo que puse, los demás son pura teoría, entonces ahí ya los puse, a ver. Gracias a Dios. Sí, no, los ejercicios. Para que practiquen, practicar. No, no, bien es que practicamos mejor, pero ya muchos. De la primera parte, ahí está, ya lo actualicé, ya está en el drive. Y hay tareas para la segunda parte, soy yo, es una pregunta. Sí, va a ver. Por poquito, pero que tenemos la mitad, ¿verdad? Sí, ahorita estamos con la mitad, ya los otros solo son como 6 secciones. Como unos 4, 6 secciones. Como unos 4 ejercicios. Vamos a ver, vamos a ver cómo dice el chero. Por ahí andaba, vamos a ver. Es que ustedes me dieron de enero deerte, dijo, y era. No, no, yo pensé que uno no, por mucho. ¿Y con 2 qué va a hacer? Así lo básico. No, pero los ejercicios que les dejó bien sencillos. Másicamente hablo de copiar y pegar y modificar unas cositas, pero eso es todo. Ustedes entienden bien la lógica ya. Bueno, entonces, hoy terminamos la sección 9, muchachos. Terminando la sección 9. Terminando la sección 9. Hoy es pura teoría. De hecho, es solo un ejercicio práctico. Lo demás es pura teoría. Que a la larga, si ustedes usan Apex, lo va a resumir todo. Si usan otro gestor de base de datos, lo mismo. Solo que les gusta complicarse la vida. Terminamos hoy. Ya saben que tienen hasta el 29. Ven ahí la fecha, el 29 a las 11 y 59. Para presentarme todo lo que les pido en el documento de Word. El 30 al 5 de septiembre, ustedes tienen libre. ¿Ok? El 30 al 5 de septiembre, ustedes tienen libre. Y regresaríamos a la segunda parte, el 6 de septiembre. ¿Ok? Sobre eso ustedes ahorita lo saco temprano. Hoy terminamos el curso. Si ustedes tienen libre, aprovechen de terminar todo esto antes del 22. Así van a tener más descansos semanas libres todavía. La idea es que descansen, muchachos. Ya está ahí. Miren que ya ahorita saliendo con ustedes, voy a empezar a la java. Entonces, a las 2 y 5. Entonces, me voy a tocar chamba ahora. Bueno, trabajo de 8 a 9 de la noche. Pero es bueno, bueno, trabajar. Bueno, trabajar. Bueno, trabajar. Bueno, estamos claros, va. O sea, que de aquí mañana no tenemos clases. Ni el jueves, ni el viernes. Porque ya están libres para ir haciendo sus trabajos que me deben a mí. ¿Entendido? Hoy terminamos este calvario de la primera parte. Ven por qué es necesario llevar 180 horas de clases para este curso. Porque es bastante temario. Bastante temario. Entonces, vamos a ver lo que es crear función en este. No les pongo tantos ejercicios. El único ejercicio que les pongo de la sección 9 es el de la sección 2. De solo crear una función para lo que es el incremento salarial. Y ahí vamos a explicar todo eso. Lo demás son como para dar privilegios, cosas así. Entonces, hoy ya acabamos. Ya sabemos, va. No, aquí, do, aquí. Y empezamos, pues, el juego. Para los que vienen entrando. Hoy terminamos de darle toda la sección 9. Pude con los de las 8. Entonces, también. Si terminamos de la sección 9, no nos miraríamos hasta el 6 de septiembre. ¿Ok? Ya terminado esto, ustedes tienen libre para ir trabajando en la plataforma hasta donde dice. Diga. Disculpo que lo interrumpa. Lo que nos iba a dar de Java. Miren que estaba bien. Lo de Java. Y que estaba viéndolo bien porque son 5 secciones. Después de la sección 10, son secciones cortas. Estaba verificando eso. De la sección 10, miren, son 3, son bien cortitas las secciones de la segunda parte. Entonces, como tal vez el trigger es más largo de todos, pero las demás son bien cortitos los temas. Entonces, lo que nos sobre de las otras 90 horas, ahí sí les voy a dar puro Java. Pero vamos a hacerlo así para que no tengamos así de que tengo que avanzar en lo otro. Aprovechen a descansar en terminar las secciones. Ya después del 6, vamos a ir avanzando en los demás temas. Ya terminando la sección 15, nos va a sobrar tiempo, muchachos. Nos va a sobrar tiempo. Entonces, pero como les digo, lo de Java no tiene que ver con la clase en sí. Eso tienen que tenerlo en cuenta. Eso es algo adicional. Yo siempre doy clases adicionales de algo. Pero, si quieren, ya para la otra semana, del 30 al 3, ya podemos avanzar al buen método. Pero eso no tiene que ver con la clase. ¿Entendido? No quiero meter algo más y eso no va a ser evaluado. Ahorita no puedo pasar lista, no sé qué le pasa, pero está fallándola. Entonces, déjenme grabar aquí. Alexis, Carlos, Diego, Frey, Jorge, Juan, Leonardo, Nelly, Oscar, Ricardo y Sheila. Okidoki. Entonces, yo por eso mejor quería dejarlo. Vagan como puntos extra. No voy a considerar, ok. No voy a considerar. Pero, como les digo, como son seis secciones y son bien cortos, de aquí a 90 horas, después de terminar las secciones que nos faltan, yo puedo darle las horas restantes. Porque aquí a 90 horas son de 6, terminaríamos 15, 30, 45, 60, 75, 90. Como el 15 es de octubre terminaríamos. Entonces, es mentira que tengamos a terminar todo eso para ese entonces. Fijo, por aquí, por la semana del 20 al 24, posiblemente terminaríamos todas las secciones. Suponiendo, va. Si no, por la semana antes de octubre, el primero de octubre. Y que al final de septiembre, principio de octubre, ¿no? Sí, sería ya los de Java. Para que ya nos enfoquemos solo en Java. Y ahí puedo reconsiderar, poner puntos extra, tal vez para hacerlo del proyectito ese de hacer un programita y ligarlo con la base de datos. Es algo sencillito, no es complicado. Pero sí tendríamos que crear buenas bases, muchachos. Yo no sé quiénes o los quiénes. No, la semana morazónica se la dan. Esa ni me acordaba que existía esa semana. Tiene que ir a mí siempre me olvida. Es del 5 en adelante, ¿verdad? 5 de octubre creo que... La cuadera es malo para los días festivos. Pero sí, sí, sí la dan. Sí la dan. El año pasado la dieron. Lick, ¿y ese programita se hace con Eclipse o con NetBeans? Lo puede hacer con Eclipse o con NetBeans. No hay ningún problema. Ah, ok. Yo lo voy a hacer con Eclipse porque ya tengo la extensión o el... Sí, a mí me gustaría hacerlo con Eclipse. Sí, nada más que Eclipse. Solo es de hacer el formulario y ya. El formulario y hacer el programa y hacer enlazar la base de datos y chequecito. ¿Y lo hace con el Apache y Tonka? No necesariamente ya. Yo, bueno, yo lo ligo directamente de MySQL. Solo... Sí. Lo vamos a hacer con MySQL. Eso es un zoom para... Como para extensiones locales. Ya, solo se pasa y ya. Y ahí lo hacen muy rapidito. Es uno le descarga una extensión y se manda el nombre del usuario y todo. Y cheque. Rapidito, no. Con el Tonka no lo hago. No le echo, la verdad, porque como le echo en MySQL. Antes de mis tiempos la hacían con Access. Bueno, y vamos a ver, muchachos. Hay cientos de maneras de hacer eso. Aquí ahorita vamos a ir repasando todo. Sería excelente que no solo lograr el enlace, Luis, con la base de datos, sino que probar todas estas funcionalidades de programación. Ver cómo se hacen las convocaciones, cómo se hacen los llamados a procedimientos que ejecuten todo este montón de programación que hemos estado aprendiendo, ¿no? Porque para eso son estos procedimientos y funciones, para poder ser llamados desde un programa que es el usuario el que va a tener enfrente, ¿no? Bueno, es que mire que no es tan complicado. No es tan complicado. Como lo hace en base a formulario, usted crea una pantallita, un diseño del formulario de lo que va a ser. Si va a ser para lo que es la consulta. Si es para ingresar datos, si es para actualizar, si es para lo que hemos estado viendo en clase. Todo eso solo hace la consulta. Bueno, de hecho, para que vayan un poquito adelantados de lo que vemos ahí en Java. Ya era, no me acuerdo. Y hace tiempo que no programa en Java. Hasta ahorita voy a volver a programar en Java. De mi también, vamos a ver. Nuestro software Drive. Creo que lo quitaron más bien. Ah, no, aquí está. Vamos a ver. Me acuerdo, así que llevo meses. Ah, con el JDBC del MySQL. Que es una extensión. Mire, la verdad, no es tan complicado. Aquí solo se hace la... Se usa lo que es el G-Frame. Es que tengo que explicar lo que es el G-Frame, el G-Panel. Entonces, ocupo explicar todas esas funciones antes de empezar lo que son los listeners. Ya lo que le ha establecido, lo de las conexiones, el driver manager, los resultados, el SQL section. Y algunos statements para que pueda leer las declaraciones de SQL. Pero está donde es SQL. Aquí, por ejemplo, vamos a ver. Vamos más abajito. Estos son los labels. Aquí en la conexión. No sé, lo grande de la pantalla va. Voy un poquito a bajar aquí para que se vaya viendo. Si ustedes ven aquí en esta, donde dice el comando de Update, porque este es un comando de Update, va. Inserir tu artículo, descripción, precio, valores, tanto. Y aquí toma lo que está en el text, en el TXT. En un cuadrito de texto que está ahí. Toma el valor S y este. Y lo va actualizando. Pero miren, usa un mismo insert. Esta es una sentencia de SQL. Usted lo va programando así, de esa manera. Vamos a ver si podemos ponerlo de mal. Pero todo va con un select, lo igual. Select descripción, precio, tal, tal artículo del código, tal. Todo eso lo van formando ahí. Entonces todo se puede. Solo es de poner el comando. Más que todo eso. Esto de aquí muchachos, ustedes ven este código todo feo. Esto no lo hacen ustedes. Si ustedes usan MySQL y APEC. De MySQL, perdón, este NetBeam o Eclipse. Ustedes solo crea el formulario a su gusto. Y ya vamos a ir viendo cómo programar cada botón. Cada cuadro de texto que se está incluyendo. Y todo el asunto ahí. ¿Ok? Entonces. Hacen algo sencillito así. O pueden hacer algo mejor. Pueden poner un fondo de diferente color. Pueden poner más. Etcétera, etcétera, etcétera. Todo eso. Eso es lo que van a ir ustedes descargando. Pero vamos a ir viendo. ¿Ok? Vamos a ir agregando de más. No solo eso. Hace funciones. Pueden hacer otras funciones. Miren. Cuando usted ya tenga la consulta. Usted ingresa el código a consultar el 1. Y le tira el resultado acá. Entonces vamos a ir programando eso. Algo así. Pero todo va conectado con la base de datos. No solo es la conexión. Sino poner en práctica. Lo que hemos aprendido de SQL. ¿Ok? Ya lo que es en el caso de. Ya. PLSQL. Ya es con. Con. Con lo que es el. El Oracle Server. O Alema Este. El Oracle Apex. El. ¿Cuál es el otro que hay allá? Hay varios. Hay varios Oracle ahí. Para los que trabajan con PLSQL. Pero. Si se pueden sacar el. En otro. Si se puede utilizar. El. En Maya SQL. Si se puede usar el DBMS. Creo yo. Creo que hay que investigar un poquito. El tiempo. ¿Qué nos programamos? Pero bueno. Con base de datos. Ya vos lo doy clase. Pero ahí vamos. ¿Ok? El 15. Entendido. Vamos a avanzar. Porque no nos va a ir el día hoy. Ya vemos lo que. Estamos claro. Con. Con lo de eso de programación. Podemos ver. Podemos. Darle enfoque. Si quieren. Del 33. A eso de programación. En la semana libre que tenemos. Si quieren. Pero esa es decisión de ustedes. Como les digo. Eso va igual para los de las 8 de la mañana. Igual para los de. Los de ahorita de 11. Es que entre más se aprende mejor. En la semana libre. Por mi parte. Está bien. A usted. Le sale fácil. Porque yo en Java. Está bueno. Bueno. Eso sí. Aunque la verdad. Ya. En Java Programming. Ya es el maestro. Que decide. Que hacer. Si. Yo en Java. Estoy haciendo eso. Que usted. Quiera hacerle. Al final. ¿Con quién lleva la clase usted? Con el ingeniero Eber González. Ah. Con Eber. Si. Está bueno. Y con. Bueno. Es bueno el Eber. Si. Si. No es que está a contratiempo a veces. Si. A veces no puede. Pero. Siempre nos deja ahí cosas que investigar. No. Pues está bueno. Quiera la clase con él. Es bien tranquilo Eber. Eh. Buena onda. Es que ve. Le complica que él trabaja. Entonces. Que no te trabaja. Para que no te clases. Por lo menos. Pero yo creo que aquí. La mayoría ya llevó Java. ¿Verdad? No sé la verdad. Imagino que han de ser pocos. Lo que no. Miren. De los que yo tengo. Que han llevado Java conmigo. Solo son. Las Pari. Cheila. Conmigo han llevado Java. Ya terminamos con ellos. Pero. Ya los demás. Diego. No sé. Eduard. No sé. Francisco. No sé. Fred. No ha llevado Java. Ah, Fred. Eh. No. Yo me he. Ya tengo que. En la universidad. Me motiven para ver si lo llevo o no. Yo estoy dando de 2 a 5. Fíjese. Después de este. Te doy de 2 a 5. Desde el de 0. Por si quiera animar. Ok. Para los que no saben. Doy Java. Fundamental. Vas a estar un poquito aburrido. Porque es un concepto muy básico. Eh. Pero doy fundamental desde ahí. Desde el nivel 1. Ahorita estoy dando de 2 a 5 de la tarde. De lunes a viernes. Y siempre la misma dinámica. Qué tan necesario considere la LIS en el Java. Ah. Que con eso se inicia. Qué tan necesario considere la LIS. El Greenfoot sí se va porque le enseña cómo ir ensamblando el código. Pero el LIS no sé. No. A mí no me gusta LIS. Yo para que desprogramación. Sí. Gráfica. No me gusta. Pero. Es que. Sí. Eso. Para entender un poco. Porque lo del LIS le ayuda a entender el uso de clases y superclases. Sí. Pero. Es como. Porque es un poco abstracto el concepto. Y ahí. Sí. Es un poco más. Sí. Lo que es superclase. Y también lo que es instancia. Tienen que LIS es buenísimo para la descripción de lo que es una declaración de una instancia. Entonces. Por eso es bueno eso. Pero LIS. Es como se aplica con algo más tangible como el movimiento y la parte del juego. Sí. Lo que pasa con LIS en el primer módulo es que. Lo que le. Como es introductorio. Les enseña la versatilidad que tiene Java. Que no solo se encarga de hacer código. Eso es lo que está explicando. Que no solo se basa en hacer código. Que te cambien. Puede crear ustedes. Programación animada. Pueden crear lo que son juegos. Aunque la verdad. Mira que está muy desactualizado. Para lo que estamos ahorita. En eso va. Pero. Es más que todo para eso. Alice piense que de hecho. Alice. A mí lo que me gusta de Alice. Es que. Como dijo el compañero Ricardo. Que le enseñan. Lo que es. Más que todo el entorno. Que lo que es herencia. Que lo. Todo eso lo puede visualizar uno. Que por código no es. No es tan visible. Porque uno por código. Puede entender el concepto. Pero. Para la gente que no entiende programación. Yo le podré dar. Una serie de funciones. A una instancia. Que ya he creado. O cosas así. Que todas las instancias. Que sean del mismo. De la misma. Del mismo producto. Tengan estas funciones. Y eso es lo que lo hace más. Ah. Ahí es donde viene la idea. Ah. Ahí viene la instancia. Ah. Entonces eso lo hace más sencillo. Yo creo ya. Para niveles un poquito más avanzados. Y no entienden el mismo concepto. Todavía explico lo de Alice. Pero. Ya es caráquio. Okido. Aquí miren. De lo que vamos a ver hoy. Miren que lo que. Este de aquí. Miren lo de la. De creación de funciones. Y uso de funciones. Con sentencia de SQL. Este de aquí. El diccionario. Muerto de risas teoría. Manejo de procedimientos y funciones. También es algo más de teoría. Un repaso de lo que son objetos de privilegio. Esto son los repasos. Porque después ya vamos a ver lo que son privilegios más adelante. No, no. Ponemos un repaso de privilegios. Para acordar lo que era privilegio en lo que vimos en SQL. SQL. Ya esto. Esto sigue un poquito bien. Bien enchivolado. Esto de los derechos de invocador. Y las transacciones autónomas. Más que todo los derechos de invocador. Ya las transacciones autónomas. Esto si lo van a entender súper rapidito. Y eso es todo. Pero. Lo demás. Esto es la teoría casi. Y ya empezaríamos ya. El 6 de septiembre. Ya lo que es el lujo de manejo de paquete. Siento que necesitamos más abordar esto. Y. Y a lo demás. Que es muy cortito. Entendido. Y. Ya saben los que nos llevan ABA. Pueden llevarlo conmigo. De hecho hay cursos nuevos. Hay uno de 11 de la mañana. A 2. No sé que otros hay. Pero si ustedes ocupan uno. Y quieren llevar cursos ahí me avisan. Y me dirán en qué horario están disponibles ustedes para llevarlo. Para ver si les encuentro. En Java ahorita. Porque no estoy tan seguro si hay. Todavía. Hasta hoy. Hasta ayer me asignaron el curso. Mañana me empiezo. En la noche me dijeron. Va a dar un curso de Java. ¿Saben que es sencillo? Ya lo que es formulario es sencillo. Todo lo hace el software. El ID. ¿Entendido? Vamos pues. Entonces. No nos vamos a atrasar. Vamos a intentar avanzar lo más que podamos. Esos son temas súper sencillos. Las funciones. Si usted maneja bien un procedimiento. Las funciones son pan cómodos. Es casi lo mismo. Solo que las funciones van a retornar. Tienen que retornar siempre un valor. ¿Ok? 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 Miren que es que me agregan un grupo y me enchibolaron ahí. Pero es que el porto no me dejaba. Pero bueno. Primero lo primero. Mi clase lo primero. Entonces vamos a ver lo que es crear funciones. Las funciones. Vamos a definir lo que son funciones. Vamos a crear. Vamos a ver lo que es crear un bloque de PL. Que es SQL. Como bloqueo una función. Vamos a ver lo que es. Cómo podemos invocar una función. Y cómo crear un bloque de PC de SQL. Con parámetros. Y también invocarlo. Y seguir los pasos para crear una función. Y describir la diferencia entre el procedimiento y la función. En esta lección usted aprenderá a lo que es crear un bloque de una función. Una función es un subprograma que debe retornar exactamente un valor. Al cual se le hace llamado en una sentencia de SQL o una de P de SQL. Estas funciones son de forma integral. Y son almacenadas en una base de datos. Como un objeto de esquema. Para repetir su función cada vez que se le sea necesario. Las funciones promueven lo que es la reutilización. Y el manejo de la base de datos. Cuando habla de esquema de objetos de base de datos. Que cuando usted entra a Apex. Y hace mejor la conexión. Hay que volver a entrar. A lo que se refiere es que. No sé por qué no fue actualizado. Usted le entra al tallente de SQL. En el explorador de objetos. Que es lo que vamos a ir viendo. Este explorador de objetos es el diccionario de la base de datos. Todo está registrado. Esto lo vamos a ver más adelantito. Aunque no es tan necesario ver la sentencia. Porque todos los gestores de base de datos. Tienen su diccionario de objetos. Entonces cuando usted crea un procedimiento. Función. Eso se registra. ¿Ok? Se guarda. Cuando se guarda. Usted solo le da clic a la exploradora de las funciones. Y ahí está el código. Para que usted lo pueda reutilizar. Sin ningún problema. ¿Ok? Eso es todo. Y lo mismo pasa con los procedimientos. Hicimos procedimientos de área de departamento. Y ahí está. O sea. Todo está registrando. Lo que llevaron. Programen conmigo. Vimos eso mismo. En lo de. El diccionario de esa onda. Acá. En MySQL también. Aquí creo que están los indexados también. Los índices que se crean. Todo. Ahí está toda la secuencia. Seis secuencias. Si hay vistas. Si hay vistas. Si hay tipos. Hay de todo. Va a estar toda la. Si hay disparadores. Etcétera. Todos están los sinónimos. Bueno. Aquí no hay sinónimos. Pero. Pero. Ustedes. Si ustedes. Comieron mi base de datos de aeropuerto. Yo tengo. En las tablas. Ahí en listado. Va. De la A a la Z. Y si usted le da clic a una de esas tablas. Ahí salen las columnas. Con el tipo de datos que tienen. Si usted abre un poquito más la tabla. Eh. La verdad. Las columnas con que ID primario tienen. Los índices que están dentro de ella. Eh. Las llaves foráneas. Eh. Lo que son los triggers. Y los tipos. Va como a estar. Los triggers. También tenemos lo que son vistas. Procedimientos. Funciones. Hay un montón de cosas. Ok. Eh. Como les digo. Todo eso está ahí. Usted va al cine. Lo mismo sucede. Lo organiza por tabla. Eh. El código. La vista. Si tiene vista. Etcétera. Todo eso está en el navegador. También otros gestores de base de datos. Manejar lo mismo. Es el diccionario. Eh. Son adelante. Lo que se va a ver. Después. Lo voy a resumir allá. Porque. Siento que. Mucha pérdida de tiempo. Estar viendo un tema. Que a la larga. Solo con unos clics. Se puede ver la información. Es igual que esto. Aquí solo se ve el objeto. Y se manda a llamar. La tabla. Ahí está la información de la tabla. De lo que voy creando. Todo eso está ahí. Eso es el diccionario. De lo que voy a hacer. Ehm. Entonces. Eh. Quiero que le vamos a hacer una función. Va. Las funciones. Es un bloque. De PLSQL. O. De la inconsciencia. Un subprograma. Al igual que los procedimientos. Que puede aceptar. Eh. Como. Opcional. Un parámetro. De. De. De invas. De ingreso. Y que debe retornar. Un valor exacto. Las funciones. Eh. Son llamadas. Por parte de la sentencia SQL. Y PLSQL. Dice. Una expresión de SQL. Debe especificar. El. Las reglas del control. Del size effect. De lado a lado. El detalle con las funciones. Es que usted tiene que evitar funciones. De. DML. Y de DL. De DL. Recuerden que. Uno es de. El DML. Es de manipulación de datos. Cuando inserta. Borra. Actualiza. Esos son. Son de. De DML. Los de DL. Son de. Vamos a ver si me acuerdo. Language. Ya se me olvidó la ver. Puede ser algo de data. Language. Vamos a ver. Vamos a ver. Definición. Ah si. La de definición. Gracias. Tengo la definición de datos. Y. Evitar lo que son el commit. Y el rollback. Y alterando lo que es la variable global. Entonces hay que evitar esas funciones. Para lo que es PLSQL. Entonces. Para. Ciertos tipos de retornos. Como boolean. Por ejemplo. Previene funciones para ser llamadas. Dentro de un select. En las expresiones de PLSQL. Identifica funciones. Que actúan como variable. Dentro de los valores. Dependiendo del parámetro que se está. Pasando. Transcribiendo. Esta función. Debe siempre retornar. Tiene que tener una cláusula de retorno. Y. Al menos una cláusula de retorno. Para que sea ejecutable la función. Entonces. El encabezado de la función. Empieza como el procedimiento. Solo que tiene sus dos diferencias. Los parámetros. Solo tienen que estar. Para lo que es ingresos de información. O sea. O sea. Un in. O sea. Que todos tienen que estar en in. Y el retorno. Tiene que estar. Usa la cláusula de retorno. En vez de lo que sea auto. Vamos a ir bien. Ok. Recordemos que. Esto es de funciones. Si usted ya da un programación. Como métodos. Un método. Ocupa. Ingresos de datos. Como parámetros. Para que ejecute cierta función. Y le retornen el valor de algo. Las funciones. Deben retornar un solo valor. Y entonces. Ustedes tienen que. Dar un retorno. Una sentencia de retorno. Para que retorne el valor. Del tipo de datos. Consistente. Va a ser la función. Se cree una nueva función. O se reemplaza. Como lo mismo que hemos visto. Como lo del parámetro. De lo de procedimiento. Y debe retornar un solo valor. Y se define una acción. De un bloque de SQL. Y al de par un ejemplo. Entonces tenemos este ejemplo de acá. Se crea la función. Obtener salario. En la cual. Tiene que ingresar. El ID. Y que. Mire. Ingreso de un ID. Y ese va a ser. Del mismo tipo. De la tabla de empleado. De la ID del empleado. Y va a retornar. Un valor numérico. Ok. Cuando dice. Return number. Está diciendo que va a retornar. Un valor numérico. Ok. Esto es mi función. Entonces esta función. Trabaja de esta manera. Se crea una variable. Salario. En la cual. Se le asigna cero. Cuando nosotros. Creamos métodos. Incluso. Esto va a programación. Siempre se inicializa en cero. Si se va a retornar un valor. Si no. Le va a tirar. Por error en el programa. Entonces aquí. Siempre se inicializa en cero. Si se va a retornar un valor. Para esto. Ok. Ocupa que este. Un valor de cero. Entonces empieza. El select. Con salary. Entre la variable. Y se ingresa. La variable salario. De la tabla de empleado. Donde la idea está. Y retorna. El valor del salario. Ok. Entonces. ¿Qué hace? Usted. Cuando invoca la función. Usted. Cuando invoca la función. Y pone el ID de esa persona. Entonces. Va a la sentencia select. De un solo. Ok. Busca el empleado tal. Saca el salario. Y lo guarda en la variable salario. Ya cuando lo guarda en la variable salario. Se lo asigna el valor que ustedes van a invocar. Ok. Entonces lo van haciendo de esta manera. Para que vayan entendiendo. Voy a. Voy a. Buscar. La función. Que tengo la del salario. Voy a copiar esto. Lo vamos a ocupar. Vamos a comando de SQL. Y. Se crea la función. Esta es la que se está creando. Esto es un poquito adelante de la clase. Para que vamos. Vamos avanzando. Ya la vamos a aplicar. De un solo. Entonces. Se usan un retorno. Para revolver la función. ¿Qué pasa si? ¿Qué pasa si en el caso. No encuentro un registro? Tendría que tener un error. Entonces hay que. En el caso del registro este. Si. Pone un empleado. Que no existe en la base de datos. No le va a tener un error. Ok. Porque no existe. Es información de su usuario. No dice ahí. Que va a retornar un nulo. Nada más. Si. Es solo que va a retornar un nulo. Si no encuentra. El valor. No va a imprimir nada. Solo. Va a decir que se realizó la función. Eso es todo. Porque recordé. Que los valores nulos. No se pueden imprimir. Entonces. Solo va a retornar un nulo. Ya. Eso es todo. No va a retornar nada. Básicamente. Entonces. Es este mismo que está acá. Pongo un copio y lo pegué. Si usted le ejecuta. Se crea la función. Pero siempre. Usted para poder utilizar esa función. Usted tiene que usar un. Un bloque anónimo. Y. De la siguiente manera. Vamos a poner. Vamos a crear una variable de salario. De tipo numérico. Y a salario. Se le asigna. El. Get salary. Get salary. Creo que es llamado. Y se pone. Y se pone. El nombre del empleado. El ID del empleado. Por ejemplo. Él lo tiene en 10. Pero yo no me equivoco. Vamos a ver. No sé qué empleado tiene. En el anterior. Empleado 100. Ok. Y solo le da un DBMS. Y aquí solo imprime salario. Entonces. Lo que hace aquí. En esta función de acá. Que después de haber. Para invocar la función. Usted tiene. Bueno. Usted tiene que declarar una variable. Le recordemos. Como el procedimiento. En procedimiento. Si usted va a sacar la información. De una variable. Siempre tiene que poner. Que dar una variable. Para que guarde ese valor. A pesar de que lo da el procedimiento. El procedimiento. Lo traspasa. A esta variable. Entonces. En el caso de las funciones. Aquí lo que estoy haciendo. Ya aquí estoy llamando a la función. Y dentro de la función. Estoy poniendo el parámetro. El valor del parámetro. Al ejecutar esto. Me tira 24.000 pesos. Ese es el salario. Que gana la persona. Del empleado 100. Ok. Entonces. Busca esa información. Del empleado 100. Agarra el salario. Lo asigna a la variable. El salario. Y se manda imprimir. Eso es todo. Y aquí está el salario. Eso es lo que hace la función. Obtener salario. Si yo pongo un 999. Que sale ahí. Que no existe. Registro de empleado. Se ejecuta la función. Como si nada. Y. El problema. Es que no me imprime nada. Como el valor es el 1. Solo me tiras en 13 procesada. Que sería lo de. Lo de la sentencia. Todo bien hasta ahí. Estamos claro. A mí también. Creo que ahorita. Nos está actualizando los datos del Apex. El paso de lista. Ahorita. Viendo ese Apex Luis. Me preguntaba. Porque todos estos ejemplitos. Están ejecutándose. En una ventana de comando. Por decirlo así. Pero. Bueno. Ya que estamos en Apex. Aprovechando ya que. Estamos ahí con el Apex abierto. Viendo cómo. Se ejecutan. Todas estas funciones. Y procedimientos. No sería bueno. Poder ver. Cómo se almacena ya la función. Dentro de la base de datos. O sea en Apex. Y también la pregunta es. ¿Se podrá hacer? Como que si uno estuviera. Trabajando en una base de datos. Oracle. O mi SQL. Me imagino que sí. Entonces. Guardar la función. E invocarla. Inclusive. No desde una ventana de comando. Porque. Un usuario final. No va a tener una ventana de comando. Ejecutando instrucciones. Lo que va a tener. Es un formulario. Con. Un campo. De edición. Donde uno puede. Ingresar un valor. Y un botón. Y ese botón. Se va a encargar. De mandar a jalar la función. Que la función dentro de sí. Va a tener. La cantidad de instrucciones. Que sean necesarias. Y poder traer todo eso. A una pantalla. Exacto. O sea. Ver cómo. Cómo es. Y ya que tenemos el Apex aquí. Y ya que. Lo de Java. Está muy lejano. Ya que tenemos Java aquí. Pues en vez de estar. Tal vez. Hay alguna oportunidad. Está. Se tiene que ver primero. Como en la ventana de comando. Como lo está haciendo. Pero a ver si en algún momento. Podemos ver. Funcionando ya. Como. Como todo. Un. Un solo elemento. ¿No? Porque. Todo esto es una combinación de elementos. Es una base de datos. Es programación. Y después es un. Un. Lenguaje. Que. Que invoque. A todas. Estas instrucciones. Y que se creó la. Y ver ya cómo. Cómo funciona todo. Al final. Lo explico. Se creó una. Una aplicación. A partir de la base de datos. Ajá. Bueno. Sí. A eso. A eso me refiero. Cómo. Cómo. Cómo se mandarían a invocar. La. La. Llamadas a esas funciones. A los procedimientos. A un disparador. O. O no sé. Y ver cómo. Cómo funcionaría. ¿No? Bueno. Vamos a ver la pregunta. Sería bueno eso. Bueno. Consideremosla de esta manera. Creo que sale más fácil. Crearlo en la aplicación. Que la aplicación. Usted. Bueno. De hecho. Eso de aplicaciones. No lo explican. Ahí en los temarios. Pero en el creador de aplicaciones. Usted. Crea la aplicación. Primero tiene que establecer la base de datos. Usted la puede crear desde cero. En un archivo. Excel. Crea la base de datos. Vamos a empezar desde cero. Entonces. Ya crea el nombre de la aplicación. Va al inicio. Va agregando las páginas que usted ocupa. Por ejemplo. Va a agregar páginas. Aquí está lo del calendario. Tarjeta gráficos. Todo va diseñándolo. Ustedes. Son una aplicación. Solo que este es como un número. No me puede bajar. Tengo que eliminar. Usted puede crear. Búsquedas pantallas. Cuadrículas interactivas. Creo que este es el informe interactivo. Usted pone la consulta SQL. Ahí. Usted trabaja. Puede trabajar la tabla de lista. Usted pone la consulta que se va a hacer en ese informe. Ahí es donde lo programa usted. Lo guarda. Ahí le pone informe de interactivo clásico. Hay más todavía. Está lo del control de acceso. Qué usuario nos va a determinar. Opciones de configuración. Todo lo que usted va a agregar. Ahí está. Solo va buscando la sentencia que usted quiera. Creo que hay páginas adicionales. Entonces aquí hay para informes clásicos. Y un sinfín. Aquí hay asistente. Aquí está lo del detalle. Creo que este es el de. Permítame que esta onda. Entonces aquí ya se selecciona la tabla que usted va a utilizar. Las columnas que va a visualizar. Todo eso lo va programando ahí. Este es bien intuitivo. Fíjense. Y ya sale en qué esquema usted lo tiene. Como es el único esquema que tengo yo. Porque el único que permite eso va. Pero todo va dependiendo de la página que usted va a tomar. Si usted va a hacer como. Que el usuario va a hacer consulta. Vería la de detalles. Si usted va a hacer un informe interactivo. Que va a hacer la. Los procedimientos de impuesto. Usted crea la página. Y a partir de la página. Usted. Ya la va programando. Ahí le da las funciones. Aquí la consulta en SQL. O la manda a llamar también. Y ahí le va disponiendo lo demás. Y aquí ya tiene la tabla vista que va a utilizar. Solo la selección de la tabla. Usted dice tabla artículo. Y qué va a hacer en esa consulta. Qué va a mostrar. Y usted muestra ahí. Se lee Casterix. Y tal. Eso es fuera de la clase. ¿Vamos a trabajar uno o qué? Para que no. Pero cuando terminemos. Cuando terminemos los temas. Para. Recubrir todos los temas. Y hacer eso de la aplicación. Pero ahí está todo. Ok, ok, ok. Excelente. Pero ahí como le digo. Si usted tiene Apex. Ahí solo. Solo. Solo entra Apex. Y crea la aplicación. Usted puede importar aplicaciones ahí. Si usted le digo. Es parte en Apex. Tiene eso. Lo que me gusta. Más. Lo que me gusta más de Apex. Es esto. De las aplicaciones. De hecho. Aquí crean lo que es para hacer consultas. También lo de PLSQR. Lo puede hacer. Y recordemos que. Ya para los procedimientos. Creo que si nos ocupa. Ya procedimientos. Esto no solo es en PLSQL. Pero usted puede usar funciones. En. Como se dice. En lo que son. Funciones en comandos SQL. Usted las puede utilizar. No hay ningún problema. Para lo que es. My. Este MySQL. Ya es por extensión. Ok. Ya es por extensión. Si usted va a hacer una página web. Por extensión. Si va a ser por. Por un programa de kit. Por extensión. Esos ya son extensiones. Cualquier. Program. Esto debe ser. Para que sea así. Va a ser por una extensión. Ya los de estos de acá. Si. Ya no necesita una extensión. Porque aquí puede crear. Ya de un solo a la aplicación. Que a la larga. A la larga. Cuando uno hace una base de datos. Con un programa. Son básicamente formularios. Eso es lo que están haciendo. Y. Hay más opciones. Ahí está el panel de control. De las aplicaciones que usted crea. Hasta le da. Cuánta actividad tiene. Todo eso está ahí. Entonces. Son partes completos. Ok. Aquí está. Lo de los servidores remotos. Credenciales web. Hay un montón de cosas más que. Como les digo. Oracle. En el caso de Oracle Academy. No muestra mucha información. Porque les conviene comprar. Eso es lo que están diciendo la larga. Pero ahí. Ahí pueden hacer ustedes. Vistas. Exportar. Todo eso está ahí. Pero sí. Todo a partir del creador de aplicaciones. Usted. Usa lo que usted. Por lo que usted aprende en práctica. Ok. De hecho. Creo que aquí hay ejemplos. Vamos a ver. Está ejemplos de plugin. Está. Bueno. Creo que este es de ejemplo. Ya con código. Estas ya son aplicaciones. Funcionales. Que ya se han diseñadas. Esta es una aplicación. Va. Con ejemplos. Por ejemplo. Un. Un. Estos son plugins. Vamos a ver. Estos son plugins. No son. Son. Ejemplos de aplicación. Por ejemplo. Que sí son. Vamos a ver. Por ejemplo, ejemplos de reportes, aquí se crean unos reportes, aquí hay ejemplos, ahí les dice, descargue el ejemplo, lo descarga, después va el generador de AppBuilder, lo importa y después lo muestra. Estos son ejemplos, ahí lo vamos a ir viendo los ejemplos para que vayamos entendiendo de uno en uno cómo funciona cada uno de estos. Pero no con tiempo, porque creo que terminé primero el diplomado, y aquí están los plugins también que hay en la sección de preguntas. Hay que ver uno de estos, tomará que está en inglés. Pero si desde ahí, ahí está su, no sé si respondí su pregunta, Fred. De ahí se crean las aplicaciones. Usted solo llama la tabla y la consulta y ya. No, es que ya está programado, usted puede, lo edita. Que ahí va, por ejemplo. No, no, como usted dice, o sea, no es a entretenerlo ahorita, ahorita sigamos con, pero tal vez si nos queda un tiempo, poder ver cómo funciona todo esto, pues. ¿Cómo interactúa una base de datos? Porque como le repito, un usuario, un usuario no va a entrar a una ventana de comandos, ni de Apex, ni de MiSQL, ni de Oracle, ni de nada de esto, y va a comenzar a teclearle comandos. La idea es que uno está aprendiendo un manejador de base de datos para después poder llevar esos conocimientos hacia una interfaz de usuario. Una interfaz de usuario se crea, ya sea con un lenguaje de programación o con Apex. Por ejemplo, Apex, yo recuerdo desde el primer módulo que, perdón, todos estos cursos de Oracle, desde el primer módulo, yo recuerdo haber comenzado a descargar varios documentos que hablaban sobre Apex y venimos escuchando de Apex, de Apex y un montón de cosas de PDF. Yo descargué algunos PDF y decía, pues trataba de explicar algunas cosas de cómo funciona el Apex. Pero desde el primer módulo recuerdo que descargué esos documentos y decía, esté pendiente que su instructor le va a explicar. Y, pues, bueno, a ver si ahorita, por lo menos en este último módulo, logramos ver la interacción del Apex con la base de datos, ¿no? Sí, es que miren, la interacción de lo que usted dice es cuando se crea una aplicación, es ahí donde entra el usuario, no va a entrar al código. Correcto, correcto, va a entrar a una interfaz que sea una prehecha. Entonces, usted elige las páginas. Entonces, por lo menos, usted va a hacer. Sí, ya estuve haciendo, inclusive, alguno de esos formularios. Es bien sencillito, pero no vi dónde uno puede crear un procedimiento, una función con todas las instrucciones de programación que hemos aprendido y poder jalar. Porque, al final de cuentas, todo esta, este módulo, más que todo, este módulo es, es, era el que más estaba esperando yo, la verdad, de ver cómo, cómo son las instrucciones, las diferencias que hay entre un lenguaje normal y el lenguaje de Oracle y todas esas cosas. Y, bueno, entonces, ya aprendiendo todo, todos los referentes que vamos a ver en este módulo, lo fundamental está en dos cosas, procedimiento y funciones. Cómo mandar a jalar un procedimiento y una función. Y no solo eso, no solo cómo invocarla, sino que cómo jalar el resultado, por ejemplo, un resultado de un procedimiento o una función, podría llegar a ser una pequeña basecita de datos. Bueno, poderla capturar y desplegarla en pantalla, por ejemplo, no sé, de alguna forma, un grid, ¿me entiende? No sea por consola, sino que se muestre cuando... Correcto, exacto. Eso es lo que me gustaría ver. Ya sea en APIs o en Java, pero usted dice que en Java es muy, muy, muy poco probable y no estamos saliendo del contexto del curso, ¿no? Bueno, aprovechando el tiempo, entonces, ya que estamos aquí, ya que es del primer módulo, estoy viendo que el curso dice, la documentación dice que vamos a ver Apex y la verdad hasta ahorita estamos tocando un poquito el Apex por lo de la programación, ¿verdad? Sí. Pero ya que estamos aquí, pues entonces por lo menos en Apex miremos a ver cómo es que se hace esa interacción. Es una interacción la que se necesita entre la base de datos y la interfaz que se va a crear para el usuario. Y eso se tiene que poder conectar de alguna forma. ¿Me explico? Yo quiero ver cómo se conecta. Eso es lo que yo quisiera ver. Ah, ok, ok. Ya le entiendo. Sí, no, es que mire, yo en mi caso... Pero con tiempo, Luis, o sea, ahorita sigamos, como usted dice, sí, cierto, tenemos que terminar esto, pero después de terminar, dediquemosle un poquito de tiempo a ver cómo se hace esta interacción, porque si no, a cada quien le va a tocar investigar por su lado. No crea, yo por mi lado, yo ya estoy investigando cómo va a lograr esa conexión con la base de datos, con Delphi, y poder invocar a esos procedimientos y funciones. Sí. Por mi lado yo lo estoy haciendo ya, pero me pregunto si los compañeros que usan diferentes lenguajes de programación o quieren aprender algún lenguaje y, bueno, está para largo para ver cómo se conecta una cosa de estas con la otra, ¿verdad? Si hay que, mire, hagamos esto. La semana del 30, hasta el 30 al 3, en esta semana, el 30 al 3, intentemos ver cómo trabajar eso del creador de aplicaciones en Apex. Yo no metí Apex en los primeros cursos, para que quede claro, es porque siento que Apex tiene muchas limitantes para lo que son las consultas de SQL. Siempre tiro un errorcito por cualquier tonteras que uno de los alumnos le espera. Por eso metí MySQL. Porque uno, este es muy intuitivo para el aspecto de que la gente que viene empezando haga su consulta, sepa cómo usar un Aster Table, si usted quiere saber un código, ahí está todo. O sea, eso lo maneja súper sencillito. No es tan complicado. Ahorita Apex lo uso porque ya en PL, SQL, para mí, como no puso la otra aplicación, la que tenía, porque hay que estar configurando todo eso, mejor que yo trabajé aquí. Pero sí, en esa semana podemos trabajar eso. Es que el manual dice eso. El manual dice eso que les enseña. Así es, sí, sí, sí. Pero en los temas que, le voy a decir algo, en los temas que hemos visto, los que han llevado no enseñan cómo crear aplicaciones. Solo enseñan los comandos. Ya, si usted ya empezó conmigo desde el básico, hemos visto que crean aplicaciones ahí en los temas, en un momento. Pero me imagino que más adelante, con la creación de los comandos, se puede hacer la aplicación, ¿no? Sí, no, es que la aplicación, más que todo, es, como les digo, en el caso de Apex, se crea la aplicación, no les enseña. De hecho, ahí no dicen, creen una aplicación. Ahí solo les enseñan a hacer consulta y programación de eso. Y no digo que yo les puedo enseñar, o sea, no hay ningún problema. Y es que lo dice el temario. Yo dejé de ver esos documentos después del primer módulo, Luis. Pero en el primer módulo, sí decía algo sobre creación de aplicaciones. Yo recuerdo una documentación que descargué de la plataforma de Oracle. Cuando comenzó a hablarse del Apex y todo eso, entonces yo comencé a indagar, porque me dio bastante curiosidad. Y por lo menos en el primer módulo, y ya después de eso yo dejé de buscar. Pero si quiere, puedo buscar, a ver todos los documentos que dice ahí, las instrucciones, cómo debería. No, es que las instrucciones dice. Pero es que lo que estoy diciendo, que el temario que dan, el temario que dan para las clases no... Ah, las diapositivas, las diapositivas de cada unidad y todo eso. No van orientadas a la creación de aplicaciones, es lo que no me llega. Pero si no, yo le digo, vamos a hacerlo. Si usted quiere, nos vemos, no hay problema. Para eso es mi clase, para aprenderlo. Me gustaría verlo, me gustaría verlo, porque como le digo, yo por mi parte, yo estoy investigando de cómo lograr esa conectividad y esa funcionalidad con el lenguaje que yo vengo usando. Pero me gustaría ver si hay otras opciones que son más factibles. Por ejemplo, ya que Oracle es una empresa y la misma empresa tiene su propio lenguaje, que es Java, también su propio... esta herramienta Apex. Pues ya que es de lo mismo, me imagino que la conectividad y la interacción ha de ser óptima, ¿no? Buenas, me escuchan. Diga, digo. Es que después de este curso hay otro que suele centrar en Apex. Se duran 90 horas, pero se tiene que haber pasado los dos cursos, este y el curso anterior. No, es el que les... me imagino que es el curso de... de uno de... de un diplomado que les dan por... no sé cómo se llama... Se llama el desarrollo... Ah, el desarrollo de Velo, pero no es que... Disculpe. Se llama Fundamentos de Desarrollo en Apex. En aplicaciones en Apex. ¿A dónde está eso? Es que en Oracle Academy se sigue un flujo. Después de este curso de 180 horas sigue otro. Y de 90 horas... Ya les mando el enlace. Y también en la parte de Java también hay otro curso. Sí, es que hay varios cursos. Vamos a ver los catálogos del navegador porque... Miren que... Bueno, en este de Oracle, desde que inició el primer módulo, yo he visto menciones... ¿En el enlace? Menciones del Apex y vienen hablando desde que iniciamos este curso, que el Apex por aquí, que el Apex por allá, que mire, el Apex puede hacer esto y hay cualquier cantidad de documentos en PDF ahí. Es más, los otros módulos, como dice Luis, se decidió desarrollarlos en MiSQL, ¿no? Pero en ninguna parte del curso dice que se desarrolla en MiSQL. Todo esto se está pensando en desarrollar en una base de datos Oracle o en Apex. Y estuvo bien para mí, estuvo bien, porque sí, MiSQL es el más conocido, es mucho más fácil, hay más herramientas para verlo. Estuvo bien, pero no, no, no. Diego, disculpa, pero yo vengo viendo la documentación de estos cursos y desde el primer módulo se habla de Apex. Desde el primer módulo. Ahí está la documentación, búscala y la puedes descargar y vas a ver. O sea, debimos de haber cursado todos estos módulos realmente, todo full en Apex. Pero, como repito, para mí la decisión de Luis está espectacular, estuvo muy bien. Volcarlo hacia MiSQL porque es más intuitivo, porque es más fácil y se nos hizo más fácil a todos. Pero ahí está, ahí está la documentación. Ahí dice, desde el primer módulo, habla sobre Apex. Es que, como le decía, hay que ponernos del punto de vista que hay personas que no saben manejar un gestor de bases de datos. Bueno, en mi caso ya se va, pero hay gente aquí que viene a aprender. Entonces, empezar de un solo con Apex no creo que sea lo mejor. Por eso, por eso estoy diciendo, por eso estoy diciendo, escúcheme bien lo que yo digo. Yo no estoy criticando la decisión de haber pasado a MiSQL. Yo dije, está espectacular la decisión de Luis de haber cambiado a MiSQL. No lo estoy criticando. Leonardo, por favor, escuche bien mi palabra y no, no esté diciendo otra cosa que yo no he dicho. Yo dije, está espectacular, lo apoyo y me pareció una extraordinaria decisión haber cambiado a MiSQL. Eso dije yo. No, no, escuche bien lo que yo digo, porque yo no estoy criticando a Luis por haber cambiado a MiSQL. Tranquilo, tranquilo. Yo estoy diciendo que estuvo bien. Lo que yo estoy diciendo es que, de repente, y no estoy queriendo interrumpir la clase. No, no, tranquilo, está bueno, está bueno. Lo que estoy diciendo es que con el tiempo que nos sobre, después de que terminemos este último 9, podríamos ver de alguna forma, ya sea si se le complica mucho a Luis con Java, pues entonces por lo menos con Apex, pero ver por fin una interconexión entre una cosa y la otra. ¿Y para qué? No como para adquirir conocimientos profundos y ya poderlo realizar, sino que tal vez de repente solo un breve ejemplito ahí sencillo que pueda verse esa interconexión. Eso es lo único que estoy diciendo. Sí, no. Entonces, por lo que estaba diciendo yo, que entre esa semana del 30 al 3, ver cómo crear una aplicación en Apex. ¿Ok? Y el tiempo que nos sobre, vamos a ver más de las aplicaciones esta, porque como aquí se va, aquí se crea la interfaz, esto es lo que les da, las interfaces que hay, que es la funcionalidad de cómo se hace una interfaz de calendario, cómo hace una interfaz de tarjeta, cómo programar todo eso con SQL, porque a la larga es lo que hace. Entonces, como dice, para que tengamos una idea clara, el plan este que nos puso el compañero, híjole, ya lo borré, voy a ver el link. Sí, vamos a hacerlo, por mí no hay ningún problema, no es que me complique, sino es que con Java el problema es el siguiente, que tendría que explicar un montón de cosas. Entonces, no sé si me va a sobrar tiempo, pero en esa semana del 30 al 3, que es todavía de clase, ve la, esa es la que tenemos de feriado del 30 al 3, podemos hacer aplicaciones en Apex sin problemas, porque es cierto, eso lo dice el plan de estudio. El plan de estudio dice una cosa, pero lo que me da risa es que no, el temario que están dando ahí, no se basa en crear aplicaciones. Entonces, Diego me dice que según el plan de estudio, que es este, según el plan de estudio que pone este, se supone que primero tuvo que haber pagado, pasado, base de diseño y programming de SQL, que esos dos cursos son uno, que es un total de 180 horas, y este que están llevando, para que ustedes puedan crear lo que es aplicaciones de Oracle Express, es lo que está diciendo él. Y hasta ahorita, y para serles sinceros, hasta el día de hoy no nos han habilitado para este. Sin embargo, no lo voy a... ¿A quién nos han habilitado, Luis? A nosotros, al Infob. Es que estos son... ¿Al Infob? ¡Oh! Porque esto es por convenio. Nos vamos a quedar en que hay muchos ahí. Es que, es que, es que miren, ustedes entienden que esta cosa es por convenio, ¿verdad? Miren, no se preocupen, mañana, podemos terminar, vamos a ver cómo avanzamos, vamos a aclarar las cosas ahorita. Todavía hay tiempo de clase, la clase termina hasta las 2, porque ese es el horario de la clase, de 11 a 2, no me equivoco. Sí, ¿verdad? De 11 a 2. Oracle, Oracle, Oracle tiene diferentes catálogos de cursos, solo para que vayan entendiendo. Tenemos lo que es, lo que es, Data Science, tenemos lo que es el base de datos, tiene lo que es Java, tiene acá en MIBIC, tiene lo de la nube, tiene, tiene un montón, va, de cursos, va. Los únicos habilitados para, de Oracle, para aquí a Info, en Honduras, solo son los cursos de Java, que no son completos, porque hasta donde miran acá, el de Java solo tiene, tiene lo que es, ah, bueno, este es el primer curso, va. Creo que hasta aquí donde dice Greenfoot, y aquí donde dice un Finch Robot, que este lo acaban de agregar. Esto está en, y miren que estos tres, estos, este nivel de Alice, está en Fundamental, ese es el enfoque de Alice, o sea, este curso de Alice, es el de Java Fundamental, el de Greenfoot, con el otro que, es, es el, Eclipse creo que es, y, y NetBean, está en Java Foundation, y a la vez en Programming, pero falta, todavía que habiliten, el de Inteligencia Artificial, y el de Machine Learning, que todavía estamos esperando ese, todavía. Ok, que ese es el siguiente, este es el curso que no está habilitado en Java, que es el nivel cuarto, y este es el diplomado que se le da, el certificado por haber cursado, los módulos aquellos, este certificado, este certificado de examen se paga, cuesta 240 dólares, se paga, y en lo que está diciendo Diego ahorita, es lo que usted está, lo que usted está exigiendo, que eso es un derecho, por eso está llevando un curso, y entiendo lo que dice Fred, se supone que me tienes que enseñar esto, porque me está enseñando otra papá, y, se supone que el certificado, que yo voy a obtener, es para yo usar ahora, con la application spread, y él tiene la razón, pues, es el cliente, entonces, ese es el problema, que, yo como le digo, le digo a Fred, los cursos que estamos viendo a nosotros, no están enfocados, a lo que, por eso les digo, el temario que está ahí, porque se supone que es el temario, el que se enfoca, en las clases, que uno está, recibiendo, en ninguna clase, de data foundation, de programming SQL, PL SQL, se están enfocando, en la creación de aplicaciones, por eso yo les digo, no, 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 el temario que está ahí, a pesar de que lo diga, el plan de estudio, el plan de estudio, sí, dice que es para creación de aplicaciones, ahí dice, es creado por, vamos a ver si aquí lo dice, data de aplicación, aprendizaje, bla, 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 el conocimiento y la habilidad de práctica del estudiante, le ayudará a avanzar el estudio académico, de ciencia computacional, ingresar, no dice ahí, pero sí lo dice, que tienen que crear aplicaciones, pero el curso, según el temario, que se está impartiendo, porque eso es parte de la metodología, es que si en el temario, está el desarrollo de aplicaciones, con Apex, tiene que haber ejemplos con eso, y ejercicios con eso, cosa que no hemos visto, no hemos visto hasta el día de hoy, sin embargo, no lo digo que no es difícil, no es complicado muchachos, solo es de, como le digo, le está diciendo a Fred, no es tan complicado, pero yo solo se pone ya, porque es que a la larga, usted solo pone la interfaz, aquí ya le están dando las páginas, que tiene la aplicación de Apex, ok, usted elige la que a usted, le conviene para, por decirle la funcionalidad, que usted le busca, si usted va a hacer consulta, aquí está el maestro de detalles, o está el informe interactivo, selecciona la página, porque esa es la interfaz, ya seleccionada la interfaz, usted le pone el nombre a la interfaz, esta es para consulta, de la tabla de empleado, y selecciona la tabla, que usted va a utilizar, para esas consultas, ahí le aparece, las tablas que usted, o vista que usted tiene registrada, solo se selecciona, las consultas, pone la consulta, que usted va a ocupar, para esa tabla, y aquí pone, el tipo de informe que quiere, si es interactivo, o informe clásico, pero ese es el tipo de diseño, que va a tener la interplay, interfaz, eso es lo que hace, pero como le digo, para aplicar esto, tendríamos que ver, cada página, con su función, como programar un calendario, como provocar una tarjeta, un gráfico, toda una de estas interfaces, que es lo que creo, que se involucra en esto, de Oracle Application Expert, todavía no nos han puesto, no nos han habilitado esto, porque el convenio, acaba de hacerse, y miren como es el asunto, para que vayan entendiendo, se supone que no sé, si al final del 2022, o a inicio del 2023, que acabe el convenio de Oracle, con e-pop, ok, todavía no estoy seguro, en la fecha, solo me dijeron que por esas fechas, era, si Oracle, escuche, si Oracle, decide no continuar, con el convenio, ya se imaginan, los otros cursos, como quedarían, si digamos, que los que están llevando, fundamentos, ahorita de base de datos, y ya en el 2023, ese que acceder el convenio, ya se quedan en el aire, entonces, no tendrían su diplomado de Oracle, entonces, info tiene que ver, cómo darles un diplomado, a ustedes, que les validen, pues, entonces, los que están ahorita, por culminar, deseen las que están aprovechando, la oportunidad, ok, que más, se supone que a partir, del convenio este, cuando termine, se va a ver, si se va a, el Oracle va a permitir, a nosotros, dar lo que es, Oracle Application Express, con aplicaciones, desarrollar aplicaciones, y lo que es, la inteligencia artificial, una pregunta maestro, tiene algún, proyecto ya realizado, así en Apex, o, no tiene ninguno, hasta la fecha, proyecto, como así, así, aplicaciones, pues, tiene alguna hecha, para mostrarnos, un ejemplo, aplicaciones, como se hacen, como están elaboradas, no, si es que para eso, vamos a crear una mejor, ves que, fíjense que yo, el curso este, por el convenio, de las aplicaciones estas, para serles sinceros, aquí, a nosotros, todavía no nos han capacitado, en esto, solo llegamos a PLSQL, de hecho, todo lo que hemos visto, lo que han visto conmigo, hemos visto más avanzado, de lo que yo vi, cuando yo recibí el curso, que eran de 60 o 90 horas, creo, pero este, todavía, no nos han capacitado, para este, por el, por el muchioso convenio, estoy igual que ustedes, pues, para que vayan, para que vayan, agarrando la idea, pero no es del otro mundo, muchachos, no es del otro mundo, ahí estuvimos trasteando, pero trasteando, por cuestión de tiempo, no hemos creado una aplicación, porque no nos han capacitado, para esto, todo va dependiendo, cómo va el convenio, como les digo, ese es un problema, ahorita, como ahorita, es el primer convenio, que hace con Centroamérica, ahora con, ok, Luis, yo, yo recuerdo, que cuando iniciamos, usted nos habló, de tres módulos, nada más, sí, sí, hasta que estábamos finalizando, el módulo anterior, fue que nos dimos cuenta, que había un cuarto módulo, y enos aquí, ¿verdad? Sí. De repente, de repente abren, ese quinto módulo, ¿no? Es que, mire, el de PL, no sé, el de PLSQL, fue, este que estamos llevando, gracias ahorita, gracias a Dios, y ese que estamos llevando, ahorita, como resulta, fue gran noticia, el bombazo que dio, Oracle, con, 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 hasta se hizo noticia, dice que, se matricularon tantos, salieron egresados tantos, entonces, porque ellos, según el, lo que tienen los registros, ellos en la base de datos, entonces, a nosotros nos capacitaron, para PLSQL, y, hay una de University, bueno, yo, eso como le digo, de Universidad, ¿en qué momento fue eso, Luis? Bueno, cuando estábamos llevando, diseño, creo que fue con el inicio, entre diseño y programming, entre esos tiempos, porque a nosotros, no nos iban a capacitar, no nos iban a capacitar, en PLSQL, eh, pero cuando, miraron que mucha gente, muchos hondureños, ingresaron, y, y de los primeros resultados, de diseño, y de Javi, todo eso, les gustó mucho al Info, de Info, va, a Oracle, entonces nos dijeron, eh, están preparados, para capacitar los entidades, entonces, puede ser lo mismo, como usted dice, Frank, que a lo mejor, para el cuarto nivel, eh, eh, este de aquí, de programación de aplicaciones, se les abre a ustedes, y ese va a ser de 90 horas, ahí según el plan, el problema, ahorita con Java, porque en Java, ya terminamos los de programación, eh, hay varias que han terminado programación, eh, como no es mucha la demanda de programación, comparaba base de datos, de hecho, base de datos, si el año pasado, entonces, no sé, a mí no quieran convenios, de dos a tres años, no sé, por ahí, me quedó, entonces al final los inicio, no me quieren decir la fecha más específico, porque yo me pregunto, siempre pregunto, le digo, ¿cuándo termina eso? Vamos a ver, me dice, ¿a finales del año o inicio del 2023? ¿A finales del 2022 o a finales o inicio del año? Yo 2023 son dos o tres años para él, pero si va bien la cosa con base de datos, ya, a mí el contrato, bueno, eso, como le digo, eso no tiene, eso es cosa de la empresa, yo, igual, yo doy clases de otras cosas, entonces, no, no es para preocuparme, porque nosotros somos instructores de Oracle, de hecho, nosotros podemos alegar para dar clases de instrucción de Oracle, por eso nos capacitaron también, solo vamos a hablar con Oracle, ya somos bastante preparadas, pero como por el convenio, nosotros estamos haciendo convencionales, instructores, por el convenio, como instructores de Oracle, que más ya me perdí, alguien de la que me recopitula, es que estoy viendo los mensajes, estoy diciendo una cosa, entonces, vamos a ver, no, como le digo, Fred, está bien, si usted pide eso, tiene sus derechos, y lo vamos a hacer, no se preocupe, vamos a ir, vamos a, si se puede, si se puede, y si hay tiempo, si no, no, bien, le voy a decir algo, no es tan complicado, miren que, es que no sé si el temario está en inglés, voy a ver, voy a ver, permítanme, no, no se preocupe, pero está bueno que, que haga esos comentarios, nunca, yo digo, no es malo, que haga la gente comentarios, de aquí, para eso estamos, no, yo les dije, yo como un principio, a mi Apex, que en SQL, nunca me gustó, yo hasta le hice al F, no, si me va a estar así, ahora, no, 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 Application Development Foundation, ok, y es Foundation todavía, Application Development se llama, vamos a buscarlo, vamos a ver si lo puedo, Application Development, Development, creo que le escribí más, vamos a ver, db, y me convivás, no, development, y es con WP, vamos a ver, ok, ok, vamos a ver si está el curso, solo para una ojeadita, fíjense, resource, este, está en inglés, no está en español, vamos a ver, este ni yo lo he recibido, ni ustedes ven, no tengo, para que vean que yo no lo he recibido, no está con techado, con, con la linita esa, entonces aquí viene lo que es, en la introducción del curso, crear conceptos básicos de aplicación, que es lo que está diciendo usted, Fred, Pagina, Reporte, Grids, aquí están aplicaciones todavía, pero este es Foundation, creación de usos de formularios, creación de aplicación de páginas de control, agregar computación y procesos de validación, implementación de navegador de aplicaciones, uso de temas y estilos, aplicación de seguridad de tales, añadir inmigración de aplicaciones, añadir y crear migración de aplicaciones, y esos son los temas, y este es solo el, el que es fundamental, este es Foundation, perdón, tienen que haber más niveles de ese, cuatro mil dólares, vamos a ver cuánto, no, por 25, por ejemplo, 100 mil pesos, es que es puro negocio eso, y solo duran seis meses, certificación, imagínese, entonces ahí estamos, Fred, ahí está lo que usted quería ver, eso es porque le estaba diciendo yo, que el temario, que estábamos viendo, no está enfocado en la creación de aplicación, no Luis, tranquilo, bueno, si no se puede, no se puede, pero igual podemos ver, está en YouTube, hay videos, solo que les digo que, en Java, no es que, no es por cuestión de tiempo, sino es que, a mí me da, algo de miedo, con Java, con respecto a con Java, porque con Java no es complicado, lo que me da un poquito de miedo, a que se vayan a perder, porque para ese, para lo que es creación, de la liga, el LIGS, de la base de datos, con programación de Java, yo no lo he hecho con DeFi, como usted lo ha hecho, ahí está, de hecho, en el, en el temario que le envié, creo que ahí está, también lo de base de datos, va, cómo ligarlo, lo que me da, es cosas que, la gente no entiende, algunos conceptos, ¿ok? Pero si es que, solo sería como tipo, de un demo, Luis, o sea, en qué nos vamos a perder, y no es que nos va a examinar, en eso tampoco, sino que solo es como, que, para tener una pequeña noción, sí, no, es que eso es lo que quiero ver, me explico, es que necesito explicarlo, cómo, cómo le está diciendo, conceptos así, de cómo crear, formularios, de cómo, entonces, eso toma, algo de tiempo, porque yo les puedo dar el código, y pueden ver cómo, me voy a mostrarles un ejemplo, pero, no sería lo mismo, pues, ustedes tienen, vienen a aprender a cómo hacer las cosas, ¿no? Correcto. Entonces, no, no, no soy del instructor, que, nada, por mí les puedo mostrar miles de ejemplos, y, y si no les enseño cómo hacerlo, no tiene gracia, entonces, estoy viendo, como les digo, ahorita que hemos ido casi, una hora media de clase, no importa, todavía estamos en hora de clase, todavía no estamos en fecha de clase, eh, eh, es que estoy viendo las maneras de cómo, cómo encajar eso, porque esto es parte de la planificación, entonces, no, estoy ahorita con, ya tengo planificado todo, ya les estaba diciendo, que ya para esta fecha, ya les di los horarios, ya, entonces, mi fecha libre, ahorita, solo es del 30 al 3, y, tengo, me hago de tiempo libre, porque tengo que presentar informes a fecha, entonces, estoy viendo cómo cuadrar eso, porque, lo que estaba diciendo yo, al principio, es que mejor dejarlos dejaba, en el tiempo restante, después de haber terminado, lo que dice, el tiempo que nos sobra, de las 90 horas, porque es mentira, que vamos a tomar todas las 90 horas, para los demás, las demás secciones, fijo en menos, vamos a tener como, por mucho 30 horas, creo que vamos, no, unas dos o tres semanas, por ahí, pero nos va a sobrar tiempo, entonces, en ese tiempo, quería aprovechar yo, a enseñar lo que son métodos, qué es herencia, qué es todo eso, crear lo que es un formulario, porque a partir de un método, van a entender lo que es un formulario, los formularios, son base a métodos, cada instrucción, que se le da, es un método, también como enlazar, todas las funciones, que tienen eso en Java, ok, por esas razones, más bien, de hecho, quería también, que usted pusiera lo de C++, para que vieran, que es la misma, bueno, lo de déficit, en C++, o en Pascal, que así se parecen, solo para ver las diferencias, pero estoy viendo todavía, claro, como le digo, yo estoy en eso, yo estoy en proceso de investigación, ahí, a ver cómo lograr la interacción, entre una cosa y la otra, por mi lado, yo estoy ahí, averiguando por mi lado, por la herramienta, en que yo tengo, experiencia, pero nunca la he conectado, con Oracle, pues, con Oracle, si yo tengo algo, yo se lo muestro, con gusto, mire, con Oracle, vamos a ver, cómo entrar con servidor, porque esto, un bien, un bien, esto de Apex, allá, en como lo de Oracle, entonces, vamos a ver, porque yo lo hago, siempre de MySQL, yo las conexiones, porque las largas, son para consultas, pero vamos a ver, ok, bueno, vamos a hacer, el intento de frenar, no me preocupo, vamos a hacer el intento, pues como yo les digo, siempre vamos a enseñar cosas nuevas, a mí ya se termina un tema, a mí no me gusta el tiempo de sobra, también el tiempo de sobra, lo uso para que ustedes hagan tarea, y todo, pero, ahorita el tiempo, están, pero bien, disproporcionado, entonces, van, van, proporcionados, pero vamos a ver, no hay mucho tiempo de sobra, ok, entonces, ahorita estoy pensando todavía, cómo administrar esto, que yo siento que una semana, no es suficiente, para lo de las aplicaciones, vamos a hacer el esfuerzo, no les voy a poner un no, bueno, sigamos pues, entendido, todo estamos claros, aquí, no es para estar peleando, no es para hacer, aquí está bueno que me digan cosas, porque, aquí quedamos claros, aquí, yo les digo todo, y, no, no ando mintiéndole a nadie, así es como trabajan, ahora con mi fob, a mí no me han capacitado, todavía, tienen que capacitarme primero, para, tengo que sacar el diplomado, a fuerza, para yo poder ejercer eso, si no me, me multan a mí, si me miran, que estoy dando clases, que no debería dar, y, qué más, y esto ya es puro convenio, solo nos tiene limitantes, para uno de esos, más bien, yo estoy rogándole, a los de Oracle, que nos den también, para que, para la programación, para la programación en la nube, que creo que es más importante, ese ahorita en la actualidad, a mi parecer, programación en base de datos en la nube, a mi parecer, pero todo es dependiendo de Inbox, como les digo, todo va a depender de Inbox, no es de mi, no es de mi voluntad, yo trabajo para la empresa, bueno, como estábamos, donde me quedé yo, estábamos en lo de invocar la, la ejecución, bajas al área muy invocado, para ir retomando, híjole, aquí te la, bueno, no importa, en talleres de SQL, en comandos de SQL, yo como les digo, mientras el temario, solo explique, cómo funcione en SQL, y PL SQL, todavía no hemos visto, lo que es, creación de aplicaciones, eso es lo que le estaba explicando, allá frente, mientras el temario no lo muestre, no puede explicar eso, esto es tema viejo, ya quedamos claros, me imagino, voy a, si es que voy a examinar este, fíjense, pero me da miedo, que me, que me, que me agarren, porque esto me puede multar a mí, es que es el problema, que me da miedo, si se enteran los de ahora, con que estoy dando cursos, que no debería dar, rompen el convenio, con info, no quiero eso, más que todo esto es caro, estos cursos son caros, entonces me da un poquito de miedo, en ese aspecto, usar temarios de acá, pero vamos a usar unos externos, temarios afuera, ok, así no nos complicamos la vida, entonces tenemos lo que, ya me chivolea, como iba a decir, ya teníamos retornados, de una documentación, ya teníamos acá, vean, la documentación de, buscar una función, creo que era este, si no me equivoco, entonces siempre, cuando una entrega de out, o van a sacar, alguna información de algo, siempre tienen que crear una variable, para guardar información, dentro de esa misma, ese valor de esa variable, tiene que ser del mismo tipo, al que se le va a asignar, y ya se manda imprimir, eso es lo que estábamos resumiendo ahí, y tenemos todavía, muchachos, si me esperan, hasta las dos, terminamos los temas, les parece, solo les va a pedir un poquito de tiempo, aguanten la tripa un ratito, se invoca la función, aquí siempre, aquí para resumirlo, esto de un solo, se declara una variable, en la cual se va a registrar, el tipo de datos, en el beginl, se usa esa variable, para guardar el dato, que se está obteniendo de la función, porque recordemos, que la función, lo que hace es retornar un valor, ese valor que se está retornando, se le asigna la variable, y solo lo mandan a imprimir con un DMS, y ya lo tienen solucionado, también, pueden imprimirlo, no solo de la manera que yo lo hice, pueden imprimirlo de esta, y haciendo un DMS directo, mandando la función, la función que se está utilizando, más el parámetro, que ustedes están buscando, porque recorden, que en el parámetro, que se crea de la función, a la larga, a la larga, en el explorador de objetos, si nosotros vamos a la función, y aquí está una variable para eso, que es la del bel salario, aquí está, lo mismo está, entonces, de esa manera, ya lo mandan a imprimir, como lo están poniendo en Oracle, había una pregunta, que hizo Frey, sobre, como mandar, cuando no saben que función usar, y todo eso, viene en el diccionario, como explica todo, todo eso, ya lo voy a explicar ahorita, ustedes pueden, buscar la expresión, dice, de la función, en una expresión de, de SQL, en una sentencia de SQL, siguiendo el, el siguiente parámetro, selecciona, el ID del empleado, y aquí miren, donde dice, que sale ahí, ahí es donde ponen la función, abre paréntesis, y tienen que poner el parámetro, que tienen que ingresar, para que pueda ejecutar esa función, de la tabla empleada, note que la restricción, aplica la función, cuando se usa, una sentencia de SQL, en la siguiente, vamos a ver eso, de las sentencias de SQL, con funciones, en la siguiente lección, esto nos ayuda, a construir, lo que son consultas, más eficientes, lo que le dice ahí, a la larga, la sentencia de SQL, siempre tienen que obedecer, específicamente, una regla de control, por ejemplo, si usted va a hacer, un llamado, a la función select, esta almacena, esta función de almacenamiento, no es permitida, por ningún DML, para que retorne un valor, de esa función, cuando esa función de SQL, es ejecutada, por cada fila, debe estar, por cada fila, debe ser procesada, por cada declaración, justo como, está definido en Oracle, que cada pila de la función, como upper, lower, round, o so on, entonces, está diciendo que, todas esas funciones, siempre van a retornar un valor, entonces, hay que esperar, hay que buscar eso, que retorne un valor, para cada uno, de sus registros, todas las funciones, retornan el valor, cuando están invocadas, de tal manera, que, el mecanismo, reciba el valor, que va a retornar, a partir de su función, si necesitan verificar, si necesitan una función, de que verifique, la validez, de un número de departamento, de la tabla de empleado, usted necesitaría, la siguiente función, ok, se crea una función, del departamento válido, en la cual, se crea un parámetro, de número de departamento, y saca el tipo de valor, de ese parámetro, a partir de la tabla de departamento, de la idea de departamento, está copiando, el formato, de esa columna, y retorna un valor, booleano, ahí dice retor booleano, eso es lo que va a retornar, en esa función, y empieza a crear, lo que es un, una variable válida, de tipo barchar 2, del tamaño de 1, y empieza, y empieza a seleccionar x, bueno, yo creo que aquí, lo del x, es más que todo, el número de departamento, no, una información, seleccionar x, vamos a ver, tendría que ver, la tabla de departamento, me imagino que, aquí me imagino que, el nombre del departamento, de la tabla de departamento, donde la idea del departamento, sea igual al que se está ingresando, si se encuentra, entonces va a dar verdadero, si no, va a tirar una información, que va a retornar un valor, que es falso, ok, de lo contrario, si no encuentra ninguna de estas, va a tirar un valor nulo, y creo que es nombre de departamento, si no, si no encuentra el nombre de departamento, tira falso, ahí está, en esta función, puede ser llamado, desde una declaración, desde una sentencia SQL, retornando, tipo de modato de SQL, que es tipo booleano, pero puede ser, llamado, desde un programa de PSQL, como este, entonces empieza con el, bien y el él, si el valid department, porque esto es lo que está poniendo acá, es la función, y la función valid, department, tiene el departamento ID, entonces si está verificado, es un valor, que está dentro del departamento, lo va a poner aquí, dice que va a insertar un empleado, dice ahí va, imagino que hay una función de insert, de inserción, de lo contrario es falso, entonces no va a ser ningún insert, entonces esta función de acá, solo es para verificar, si hay un departamento tal, y después se creó un bloque, para que se use la función, que se creó, para poder insertar, un empleado dentro de ese departamento, que existe, digamos que, que ustedes creen, ya hicieron la función tal, para buscar el departamento, digamos, bueno, vamos a buscar el, el departamento ID 50, y si le encuentra, ahora podemos insertar un empleado, ahí en ese departamento 50, si no hay ningún departamento 50, en la tabla de departamento, entonces no se va a poder ingresar ahí, entonces tienes que verificar el ID de departamento, para, para poder ingresar ese, ese empleado, la mayoría de las funciones, tienen parámetros, pero no todas, por ejemplo, el sistema, de función user, y el system name, no usa parámetros, usted invoca, en la parte del PLSQL, recuerden la expresión, usando una variable local, y obtiene el resultado, y aquí solo está hablando, de la asignación de la fecha, una variable de fecha, y tiene lo que es el system name, para asignar lo que es la fecha, eeeh, usé parámetros, con otro, en otro subprograma, eeeh, ya viene el DBMS, pidiendo el nombre del usuario, el usuario que está ahí, ya viene el nombre del usuario, que usted le asignaron, usé, usé declaraciones de SQL, para, su vez de restricciones, entonces aquí viene el job ID, y al system day, le resta la fecha de contratación, desde la tabla de empleado, que ahí está la información, de la fecha actual, menos la fecha de contratación, entonces está, system day menos high end day, y, vamos a los beneficios de las funciones, los beneficios es que, y va a intentar cosas rápidas, en el aspecto de las funciones que permite, eeeh, mostrar, eeeh, las funciones permiten, temporalmente, mostrar valores, de un nuevo formato, como en diferentes casos, eeeh, como en casos diferentes, eeeh, en el formato como en el, casos diferentes, eeeh, meses, años, eeeh, concatenar lo que es, string, sustraer string, todo eso es un beneficio que puede tener, lo de las funciones, eeeh, la funcionalidad extendida, puede, el, las funciones que pueda tener, el, las, las funciones que puede tener la función, puede ser, teletreo, chequeo, parsing, todo eso, de pasar un texto a, de, una conversión de una a otra, las restricciones es que, en PLSQL, eeeh, no usa la mayor parte, de sentencia de SQL, eeeh, para lo que es muy, para que lo que es muy pasable, o muy aceptable, por PLSQL, puede ser, inválido para una sentencia de SQL, que es lo que está diciendo, y, que es muy raro lo que dice, pero, lo que está diciendo, es que no todo, las, las sentencias que tiene SQL, son ejecutables en una función, eso es lo que está resumiendo ahí, eeeh, aquí viene hablándolo, del tamaño del, de la, de las instanciaciones, que tiene PLSQL, con respecto a SQL, PLSQL, un bar chart de variables, puede guardar hasta 32 kilobytes, de información, y un SQL, de bar chart, dos, solo pueden, guardar hasta 4 kilobytes, ok, entonces, viene la, viene la diferencia, entre la sintaxis de una y la otra, y vayamos viendo las partes rojas, ok, entonces, se usa siempre, create, o replace, o solo create, ustedes quieran ponerle, el tipo de, el tipo de programa, subprograma, mejor dicho, que sería procedimiento, y el nombre de procedimiento, is as, que esto es, es de forma mandatoria, o sea, que es obligatoria, ya el uso de variables, cursores, etc, eso es opcional, y despeza con un beginning y un end, si esto siempre es obligatorio, está creando un beginning y un end, dentro del beginning y un end, tiene que ir la sentencia SQL, o PLSQL, seguido de una sección, que esta es opcional, la sección opcional, y después el manejo de sección, dentro de ella, eh, hoy siento silencio muchachos, estamos tensos hoy, eh, ya lo puedo poner a la mano, no se preocupe, eh, lo mismo pasa con las funciones, si ustedes ven, se crea o se reemplaza la función, y el nombre, va aquí solo en vez de procedure, pone function, y pone el nombre de la función, y esto es obligatorio, después de esto, la única sección que tiene la función, es que usted tiene que retomar un tipo de dato, usted va a decir si va a retomar un tipo de dato, boolean, un bar chart 2, un number, etc, etc, eso tiene que retomar, esta función, esta función tiene que retomar ese tipo de dato, y esto es obligatorio, lo que es variable, cursores, etc, es opcional, y dentro del beginning, que es el end, que son obligatorios, tiene que ir a la sentencia SQL, o PNSQL, seguido del return, del return, perdón, ok, a la primera vez es obligatoria, un return es obligatorio, pero puede tener más return, y quiere decir, es como una condición if, si no retorna este valor, va a retornar eso, y si no retorna ese valor, va a retornar el otro, pero los demás retornos, son opcionales, ok, va a ir un momento, que vamos a ver más de un return, creo yo, pero por el momento, solo estamos viendo uno, y, la excepción siempre es opcional, ya saben, el manejo de excepciones, y termina la sentencia, la dichosa función, la vamos a ver las diferencias, y similitudes, entre procedimientos y funciones, un procedimiento, ejecuta una sentencia PLSQL, es ejecutada como una sentencia PLSQL, perdón, no contiene una cláusula return, en el, en el encabezado, como la función, va que aquí si tiene el encabezado, un return, no tiene procedimiento, puede retornar, puede retornar un valor, si, si alguno de los valores, si alguno de los valores, tiene parámetros de output, los cuales no son requeridos, en la mayor parte, y, puede contener, una sentencia return, sin retornar un valor, ok, las funciones, pueden ser involucradas, en cualquier parte de la expresión, puede retornar un valor, tiene, tiene que contener, lo han dicho, la cláusula return, en el encabezado, solo pueden retornar, un solo valor, y pueden contener, al menos, un return, en la sentencia, o sea, lo que está hablando de aquí, que pueden tener, más de un return, no solo uno, pero es mandatorio, solo uno, ok, ok, perdón, que aquí me salte algo, y si hay, las funciones, como los procedimientos, pueden tener, cero, o más, parámetros de int, que pueden ser desarrollados, dentro de su programa, tanto, los dos también, pueden tener, bloques estándares, incluyendo el manejo, de inscripción, las diferencias, una diferencia, que los procedimientos, es que los procedimientos, pueden, si usted crea un procedimiento, almazona una serie, de acciones, y después, es puta, el procedimiento, no tiene ningún valor, de retorno, y el procedimiento, puede llamar funciones, de asistencia, con sus acciones, dice, y, note que un procedimiento, contiene, un solo out, como parámetro, para, para, serle, mejor, mejor escrito, como hemos dicho, las funciones, de retorno, de ese valor, en el caso, de las funciones, usted cree una función, en la cual, realiza operaciones, de un valor, y que pueda retornarlo, dentro del subprograma, las funciones, de retorno, solo, retornan un solo valor, y ese valor, tiene que ser, devuelto a través, de una sentencia, return, las funciones, de SQL, no, no se usa, lo que es, es el out, o el in out mode, que solo son, palos de procedimiento, y, a pesar, de que las funciones, usen un out, para ser invocadas, como PL SQL, en un procedimiento, de bloque anónimo, no podemos usar, una sentencia de SQL, y esa es la sección, 9-1, vamos bien hasta ahí, duda, nos vemos mañana, en los otros términos, no hay problema, eh, y que se me cerró esto, vamos bien, no hay duda, cheque leque, cheque, aquí, aquí, la única tarea, que van a hacer, de la sección, 9-2, eso es lo único que van a hacer, eh, ahí está, lo copie, y lo pegue, para que, no lo, le tomé una foto, una cartura, mi idea, es que ustedes, vayan avanzando, ya, solo ese, ese es lo único que van a hacer, y, y, ah, yo tengo que crear, la, la, la plataforma, para eso, ok, doki, vamos a la 9-2, y, 9-3, era abajo, perdón, y la 9-3, creo que es información del diccionario, porque ahorita acabamos de la, cómo usar la, las funciones con parámetros, diccionario, y en el diccionario lo voy a resumir, porque no lo veo, eh, dependiendo cada, gestor de datos, como lo maneje, pero, lo que van a aprender en el diccionario, de, de información, es lo siguiente, de escribir el propósito del diccionario, de, data dictionary, creo que es la información, o diccionario de, de objetos, voy a decirlo, la diferencia entre, tres tipos de diccionarios, de vista, y, como escribir, eh, cuando escribir unas sentencias, LTSQL, como retirar información, sobre la información del diccionario, y así sucesivamente, y explicar el uso de, cómo buscar, información, en el diccionario de eso, entonces, este suelo imaginarse, dice que, cada base de datos de Oracle, contiene un diccionario de datos, entonces, en el cual, se almacenan todos los objetos, como tabla, pista, usuarios, privilegios, usuarios con privilegio, procedimientos, función, y así, estos automáticamente, se registran, en el diccionario de, información, que se, cuando se está creando, este objeto, después, se puede alterar, o borrar, y, diccionario, automáticamente, se actualiza, cuando se refleja, cualquier cambio, dentro de, de la dichosa, base de datos, pero les digo, esto aquí, en el explorador de objetos, esto es un, su diccionario, y, ustedes ven ahí, todas las tablas, y las van organizando, de la, a la z, etc, 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 usted actualiza artículos, lo guardas, el diccionario lo actualiza, etc, 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 todo lo van a hacer, en el medio, como se lee un diccionario, dice, hay dos maneras, para seleccionar, la información, de un diccionario, usando lo que es el, el user, y, bajo table, que contiene información, de los objetos, que, que usted tiene, y, usualmente, es, y, usualmente, es porque usted los crea, dice, por ejemplo, usted pone el nombre del usuario, y, bajo table, y le va a su nombre del usuario, con la información de las tablas, el nombre del usuario, porque, recuerden que usted crea un usuario, no van a poner el user, a un usuario, y ponen abajo indexado, y todo eso, ya se usan, al, guión bajo, asterisco, y se contienen, toda la información, de los objetos, que tienen privilegio, y ya se expresó la página, esto incluye, la información, como su, set, porque, algunos privilegios, son de uso de objetos, de uno mismo, pero, la lagra siempre pone, al, guión bajo, las tablas, y muestra todas las tablas, todo lo indexado, etc. me van a permitir, ok, el tercer tipo, de tablas, ustedes seleccionan, en esta información, está disponible, para administradores, de bases de datos, ok, para ver el contenido, de la información, del administradores, de bases de datos, solo se pone DBA, como Database Administrator, y, le va a mostrar la información, de la que ustedes quieran, sin importar, a quienes pertenezcan, recuerden que, hay bases de datos, pueden haber, mantenido un usuario, pero el administrador, de bases de datos, es el que gestiona todo eso, pero, él puede ver todo eso, porque él es el dueño, de los datos de datos, esto es un resumen, de hecho, esto lo vimos, en el curso pasado, no va a permitir, creo que es, visio a esta onda, si es 9-3, voy a abrir, y que es visio, ya vamos a terminar, no hay problema, si yo termine temprano, como muchacho, de hecho, entonces, vamos a ver, nos quedamos, okidoki, aquí nos habíamos quedado, para ver información, del diccionario, a pesar de que, usted no está permitido, modificar el diccionario, por sí mismo, usted puede escribir, y seleccionar, los diccionarios, desde la tabla, por ejemplo, cuando usted va, a la información, de todas las tablas, usa describe all table, que son privilegiados, que usted no le puede permitir, o sea, lo maneja a ustedes, escribir todas las tablas, y ya le maneja todas las tablas, entonces, para ver información, en el diccionario, por ejemplo, ya, mostraros, que son, muchas columnas, de información, que, que tenga, cada tabla, usted decide, usted decide, solo ver el nombre, y, y el dueño de esas, solo entra, selecciona la tabla, esto es para mostrar, el, el nombre de la tabla, el nombre de la tabla, el dueño, de todas las tablas, esto lo que hace, es que muestra, el nombre de las tablas, del dueño este, puede ser que sean, tres, cinco tablas, pero pertenecen a este dueño, desde todas las tablas, entonces, está buscando, las informaciones, todas las tablas, que ha creado tal dueño, en específico, supongamos, que usted quiera ver, todos los objetos, que usted tiene, entonces, selecciona, from user table, que es, hechos solucionantes, desde todo el usuario, de las tablas, y, después, elegir los poliindexados, y, por último, por secuencia, para ver, cada tipo de objeto, entonces, esta es una manera fácil, de usted, de mostrar todos los objetos, con su tipo, pues aquí, selecciona el tipo de objeto, el nombre del objeto, de la, y, de qué usuario, ok, y objetos del usuario, y aquí, les pone un ejemplo, también, más, que pueden utilizar, me disculpa, y, otro ejemplo, es que ando con un poquito, más raro, en ese, otro ejemplo, es, recuerdan, cuando usted usa, la condición, where, y el uso, de order by, group by, entonces, en el diccionario, en la sala, ustedes pueden hacer lo mismo, supongamos, que usted puede usar, alguno de los objetos, de los objetos, que usted tiene, y, empieza a seleccionar los objetos, que cuente la cantidad, de objetos, que tenga, desde, desde los objetos, del usuario, y agruparlos, por tipo de objetos, y, entonces, usando la supervista, del diccionario, dice, several hundred dictionaries, te dice, que puede haber, cientos, de diccionarios, de tablas de diccionarios, que pueden existir, en una de ese dato, y, es imposible, saber el nombre, de todas ellas, entonces, pero, lo tienen que hacerlo, porque la supervista, cuando se llama, o, la abreviación de DIC, que es, de diccionario, en lista, todos los diccionarios, de la tabla, usted puede, usar lo que es DIC, en el internet, para buscarlo, como, suscriptor de búsqueda, para el nombre, y la descripción, de las, de los tablas, relevantes, dentro de la base de datos, y ahí, en la siguiente slide, va a mostrar, como se hace, entonces, select count, entonces, aquí está contando, eh, todo desde el diccionario, donde el nombre de la tabla, empieza, con el usuario tal, o sea, aquí, está empezando con user, entonces, me va a mostrar, todas las tablas, perteneciente, al, a este, al user, pero aquí, miren, usa lo que es DIC, entonces, se le contea, hace el conteo, de todos los, de, de, de la tradición, todas las tablas, que tengan, como inicio, user, que aquí, va a cambiar, va a, dependiendo, si usted le puso, su nombre al usuario, entonces, sería user, tanto, entonces, por ejemplo, Luis, que con bajo, tanto, y, más, para ser todas las tablas, con respecto, al, al usuario, usted puede asumir, que todos los diccionarios, de la tabla, se describen indexadas, para, para que contengan, lo que es las, en su streaming, entonces, en este caso, aquí, ya les pone, como mostrar, todas las tablas, que están indexadas, se selecciona, asterico, el diccionario, donde, el nombre de la tabla, empiece con user, y que esté indexada, y va a estar, y aquí está un formato, y, y ahí viene, lo que les estaba mostrando, yo, así, como ver, los objetos, de la aplicación, en Oracle Apex, en su presente, se desconectó, esto, ni me di cuenta, se desconectó, donde me quedé, muchacho, donde me quedé, o es poquito, desconectó, es que no, es parte de la pantalla, hace como 15, o 20 minutos, más o menos, en serio, no, como 10 minutos, más o menos, pero, muy bien, repito, que quedó fuera, en serio, no me escribieron, el whatsapp, me escribieron, al whatsapp, que pensé, que no había clase, el nombre, a eso iba, ahorita, a escribirle, el whatsapp, para ver qué pasaba, porque si, ya se estaba tardando, es que yo, como no escuché, el, cuando se desconecta, esto, lo malo, más bien, yo, por eso, fíjense, que, voy a apagar, el, esa onda, para tener zoom, porque, creo que tengo problemas de mí, ya, ya me está fallando, a mí, y al menos, en google, en zoom, ya puedo pasar lista, pero, ahorita, mire, les voy a decir, para el tema, que estamos viendo, no es, tan en asunto, solo es para ver, cómo utilizar el diccionario, como les digo, el diccionario, no es la gran cosa, el diccionario, solo es para que ustedes sepan, como dice, Fred, o, si Fred, que menciona, que, digamos, que un usuario, no sabe, qué tablas hay, o, un empleado nuevo, no sepa, cuáles procedimientos hay, en el diccionario, les muestra, los objetos, que ustedes tienen, de las funciones, que ustedes han creado, digamos, una gente, que está trabajando, directamente, con la base de datos, toda esa información, hasta ahí, o sea, no, incluso, en nuestros gestores, de hace datos, ahí está, entonces, eso es lo que estaba mostrando, ahorita, ahorita, ahora, la dicha, esa página, esta, yo me había quedado, acá, que esto ya se lo había enseñado, por eso, me estoy saltando esto, pero, dice, que la vista del diccionario, es más fácil, es más fácil, verla directamente, del diccionario, que usar una sentencia, alt tables, todo eso, porque eso a la larga, es bien conflictivo, pero, a la larga, les voy a estar explicando, cómo utilizar, lo que es el término, alt, lo que es el data, lo que es el dba user, y así sucesivamente, entonces, alt, guión bajo, tablas, les vamos a mostrar, todas las tablas, el dba, le vamos, guión bajo, tal, les puede mostrar tablas, columnas, indexado, etc., al igual que el usuario, pero aquí tiene que ir, el nombre del usuario, y el nombre del administrador, de la base de datos, ese es el usuario, que será el resumen, de la, de la 9.3, pero igual, está el videito, yo como le digo, a usted no lo veo tan, la, la sección 9.3, no la veo tan, para serle sincero, tan pertinente, solo es para, para que tengan una noción, de lo que es un diccionario, viene lo que es el manejo, de procedimientos y funciones, ya van a poder ser pendientes, del whatsapp, o cualquier cosa, el listado, ya no, no está funcionando el listado, de este rato, no está funcionando, la aplicación, no importa, vamos avanzando, solo nos quedan, tenemos todavía, entonces el manejo, de procedimientos y funciones, vamos a, a describir, el, como es el, eso de las excepciones, y la propagación, como quitar un procedimiento, función, y el uso de, diccionarios de vista, para identificar el manejo, de registro, de programas, esto, miren, este de aquí, de un solo geno de espíritu, siempre el operador de objetos, busca procedimientos, o funciones, y ahí les va a aparecer, la información de eso, eso es lo que está ahí, es lo que quiere enseñar, y entonces el propósito, de esta lección, que usted pueda manejar, los procedimientos y funciones, que tome su programa, robusto, y los muestre, el manejo de secciones, utilizando el manejo, de secciones de PLSQL, solo es para mostrar, cómo manejan las secciones, este formato de aquí, es que tiene un procedimiento, entonces el procedimiento, se está, llamando otro procedimiento, que es este de aquí, efectúa, el procedimiento de este, y cuando termine, efectúa el procedimiento de este, va a la sección, y sale, el procedimiento, de acá, el que está, el que está aquí, no sé si ven el mouse, el que está acá, el procedimiento principal, y este es un subprocedimiento, por decirlo así, entonces, cuando una sección, ocurre en el manejo de estos, por ejemplo, para que tomemos, una, una opción, dado el caso, que llegue a suceder eso, cómo se manejan las secciones, y si se maneja, dentro de los procedimientos, funcionales, va a través de un flujo, ok, si una sección, se levanta, toma el control, de la transferencia, recibe la sección, de manejo de ese bloque, y se intenta, relar en ese bloque, cuando llega a la sección, del código, ejecutada, o sea, si se maneja, en ese bloque, ahí se termina la sección, y regresa, el flujo del programa, el control del programa, o el bloque, continúe ejecutándose, ok, esto voy a, te lo me sirvo, si, no puedes, tener un servidor bueno, pero voy a, que hace paro esto, a ustedes les ha fallado, ahora con, a mí me falla siempre, a esta hora, y en la noche, basta, basta, no es, y son, y van con careros, no, careros, no pueden, conseguir un servidor, o a ver, si el servidor, que utilizan, para nosotros, es mi chastilla, yo voy a poner un VPN, más bien, para que, tal vez así, no funcione mejor, eh, donde nos quedamos, aquí arribita, más arribita, si aquí, entonces, ya, hace el retorno, el llamado, del programa, si es una función, y, y se ejecuta, el programa, como cualquier cosa, o sin problema, ahora, que sucede, para ir retomando, el bloque anterior, eh, analicemos, entonces, lo que está explicando, en la siguiente diapositiva, hace lo siguiente, el procedimiento, se va evaluando, va a procedimiento, uno le pone aquí, y empieza, en el begin, empieza con el procedimiento 2, entonces, va aquí al procedimiento 2, que sería este de acá, y empieza a evaluarse, si dentro de ese procedimiento 2, se levanta una sección, se va a intentar manejar en esta sección, y se resuelve, se sale del procedimiento este, y continúa con el, con la ejecución del siguiente bloque, y así sucesivamente, recordemos que estamos hablando de la propagación, que si no resuelve esta sección, no se resuelve esta sección acá, se va a resolver acá, ok, eso es lo que estoy intentando re explicar, porque esto es un repaso, básicamente, por ejemplo, aquí hay una de que va a agregar un, un departamento, que crea un procedimiento, para lo que va a agregar un departamento, y, y se inserta en el departamento, los valores, tal, después se envía, perdón, lo cogito, después se maneja lo que es el, lo del, le dice, se regota el departamento, tal, y maneja la sección, va, si ocurre, algunas, recordemos que, orders, maneja cualquier tipo de sección, que nosotros no percatemos, ok, esta es como una sección global, por decirlo así, entonces, cualquier error que suceda en este insert, la sección lo va a manejar acá, entonces, va a decir, que si hubo un error, no va a agregar el departamento, entendido, entonces, empieza este beginning, se usa el procedimiento, add department, y se le agrega media, 100, 1800, todos los valores que se insertan, dentro de esa tabla, y mira que aquí tiene un error, en esta sección de aquí, el error, posiblemente, o por lógicamente, se podría decir, ya había un registro, con el número 99, porque, el ID del departamento, es una llave primaria, puede ser ese caso, ya hay un registro, con el número 99, por eso le tiré error, ya porque el siguiente, 101, no hay ningún problema, esto está cheque, entonces, como aquí, agrega un error, al agregar esta sentencia, que sucede, me va a enviar, este error, error al agregar, el departamento, tal que sería, edit, ok, entonces, lo que vuelvo, vuelven a retomar, lo que dice, entonces, en el procedimiento, principal, se ve el segundo procedimiento, va al procedimiento, ese, se maneja, se encuentra una sección, cuando dice, excepción race, es que se encontró una sección, y si no se maneja, excepción ahí, se sale del procedimiento, y va a intentar manejarlo, en el procedimiento principal, ok, para que se controle ahí, si no le va a tirar el error, si no lo maneja ahí, entonces, si, manejo de, excepciones que no son manejables, si la excepción, en la sección, no se promueve, de un manejo, de excepción, entonces, no se va a manejar, entonces, el fuente, lo que hace, el, lo primero, se levanta la excepción, donde se está haciendo, la, el error, el control de la transferencia, de excepción, ve si hay un manejo, de, para ese tipo de excepciones, ok, si no la encuentra, entonces, se termina el bloque, donde, donde se encontró el error, y, no realiza ninguna operación, y va al siguiente, bloque, y entonces, todas las excepciones, que ustedes hicieron, siempre van a hacer, un rollback, todas las excepciones, que ustedes hacen, y que ya producir, siempre van a hacer, un rollback, es lo que está diciendo, entonces, si la excepción, no encuentra un manejo, de esa, la excepción, no la maneja, después se va, dice que el control, del retorno, del programa de excepción, se propaga, al otro bloque, hasta buscar, esa excepción, del programa, y si, y si la excepción, no se maneja, en el programa, va a llamar, un programa, para que, va a terminar el programa, y va, y va a tomar, como prioridad, la ocurrencia, que no se manejo, entonces, todo lo que usted hizo, va a ser un rollback, como que, nunca efectuó el cambio, entonces, como les dice, a la larga, si no se maneja, una excepción, entonces, no le va a hacer nada, y le va a tirar el error, y va a hacer, un rollback, de lo que ustedes, estaban haciendo, por ejemplo, en el caso anterior, aquí, dice que el error, es por manejo, de, que viola, lo que es, la llave foránea, porque aquí, no se encuentra, la llave primaria, no se encuentra, la llave para esa, que esté adicionada, se creó, el mismo procedimiento, solo que acá, está violando, lo que es la llave foránea, es decir, cuando usted ingresa, estos datos, en la tabla de apartamentos, que usted tiene, no tiene lo que es, el media, editing, y aversighting, ok, no tienen, esos registros, involucrados, en la tabla de apartamentos, para que ustedes, puedan hacer la asociación, porque esta es una llave foránea, ahí dicen que es llave foránea, entonces, no encontró la llave de esa, y, como remover, un procedimiento, y función, es fácil, solo se pone drop, el tipo de procedimiento, función, drop procedure, o drop function, y el nombre de él, super sencillito, si, si usted quiere ver, la lista de su programa, en la sentencia SQL, solo le da, el, selecciona, el, object name, from, user, aquí sería el usuario, que ustedes establecen, y ponen, yo bajo object, y van a buscar, el, el tipo de objeto, y aquí le ponen igual, function, o procedure, cual sea de los dos, que ustedes quieran utilizar, y, les va a aparecer, el listado de la, de los objetos, pero es más fácil, en vez de estar haciendo, todas las sentencias, es mejor ir al explorador de objetos, por eso la intuición va, entonces, otra manera, otra manera de verlo, es, incluyéndolo en, en un código, en, de tipo texto, esto es para mostrar, el código del, del, de la función, que ustedes están teniendo, por ejemplo, select test, y from user sources, donde el nombre, se iguala tags, order by line, entonces lo que está haciendo, esto de aquí, es más que todo, poniéndole un text, de todo el orden, de la función, que ustedes están teniendo, que es lo mismo, que lo tuvieran, eh, lo tuviesen así, en, vamos a procedimiento, digo, igual, en procedimiento, se trabaja igual, es esto, que estuviesen aquí, le están poniendo, el código de la función, eso es lo que hace eso, entonces, selecciona el texto, dos sources, donde tengan, lo que es tags, y le va a dar, la función, table, función tag, return, tanto, y todo eso, por lo que está mal, mal escrito, unas cositas, eh, ustedes pueden abrir, su, vista de su programa, de información, de application express, lo que estaba explicando yo, desde el, desde el, buscador de objetos, y ahí les va a mostrar todo, este es el buscador de objetos, muchachos, explorador de objetos, buscador de, explorador de objetos, ahí ven todas las funciones, y todo eso, sale más fácil, buscarlo así, a mi parecer, y, ahí está la 9.4, ahora vamos a la 9.5, ve que es pura teoría, lo que estamos viendo, no lo vas a poner, un trabajito, lo verdad, eh, búsquenme tal, ustedes no más que eso, ponemos más que eso, y, esto es un repaso, de los, eh, de objetos de privilegio, se hizo un poquito, un poquito enredado, pero no difícil, muchachos, miren que, les voy a decir que este, y me costó traducirlo, porque, puede interpretar algo, bien difícil, bien difícil, ya me meto con una chamba, Dios Padre, permítame, ahí me disculpen, que, todo una mala noticia, ahorita, pero bueno, sigamos, la chamba, primero, híjole, no me carga, no, tengo que terminar, con usted, muchacho, en mi trabajo, ya tengo todo planificado, ahora, ya les voy a decir una propuesta, a ver de una computadora, a ver si me ayudan, porque soy malísimo, para ver lo de las computadoras, esas programas, de gaming, soy malísimo, para ver las cosas, pero bueno, vamos a ver hoy, lo que es, y, repasar más que todos, los objetos con privilegios, o los privilegios, por decirlo así, vamos a explicar, lo que son, objetos de privilegios, como, usar la función, ejecutar, para dar, para dar, objetos de privilegios, y, como, otorgar, y revocar, objetos de privilegios, por leer, o para el celular, muchachos, permítelo, 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 eh, usted ya sabe, los beneficios de PLSQL, con respecto a los subprogramas, que son funciones, y procedimientos, usted puede utilizarlo, en varias aplicaciones, los usuarios, llamar y ejecutar, sus programas, solo si ellos, tienen privilegio, para hacerlo, en esta lección, vamos a, a repasar, los objetos de privilegios, en forma general, eh, y después, enfocarlos, más detalles, en, lo que son, los privilegios necesarios, para ejecutar, dicho programa, es lo que está preguntando, Fred, como puedo yo, darle, eh, si alguien, alguien nuevo, o tal privilegio, de que pueda usar, un, un procedimiento, función, entonces, esas son las cosas, que uno, verdad, recordemos, que los, son objetos, eso, las funciones, los procedimientos, eh, las tablas, los indexados, los tigres, un montón de cosas, más que hay, son objetos, dentro de una base de datos, son objetos privilegiados, permite, que se use, eh, ese objeto, en una base de datos, como una tabla, una vista, o un procedimiento, de PLSQL, y puede ser, y lo podemos usar, entre algunos usuarios, cuando la base, el objeto, de la base de datos, es primeramente creada, solo el, solo el creador, tiene derecho, sobre esa, eh, sobre esa, sobre ese objeto, y el administrador de base de datos, tiene privilegio de usarla, si usted, tiene, por ejemplo, que, que tengamos a, a Diego, tenga el administrador de base de datos, y Diego, me da la oportunidad, de trabajar en la base de datos de él, y, bueno, yo creo un procedimiento, él me da los privilegios, para hacerlo, y él tiene el derecho, él tiene el privilegio, de poder usar también, esos procedimientos, sin ningún problema, ¿ok? Y yo puedo otorgar, como usuario común, podemos decirlo, a usuario local, no sé cómo lo pueda interpretar, yo puedo decirle, bueno, yo puedo darle a, 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 a José, tal privilegio, sobre este procedimiento, y así sucesivamente, esos son mis derechos, porque yo creé ese procedimiento, esos, esos son mis derechos, pero igual el administrador, yo quité 10 pasos, tienes que respetar mis leyes, y el que manda aquí, soy yo, entonces, son cositas, que uno va viendo, no sé si se han visto, como, la serie, se da Walking Dead, cuando viene, este man de, de Negan, que le decía, ya me perteneces a mí, todo lo que tú tengas, es mío, y todo lo que tú hagas, es mío, entonces, son cositas que, que uno va, va manejando, en la base de datos, entonces, los privilegios, eh, para todos los, otros usuarios, deben ser especificados, eh, por, lo que es, eh, en lo que es, como se dice, ya se me dice, Grand, en español, ya la dije, la palabra, se me olvidó, eh, otorgar, o, también puede ser revocada, al final, si usted, esto puede ser hecho, a partir del, 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 del dueño, del objeto, que él creó, si es la tabla, de la persona, solo la tabla, puede, el dueño de la tabla, puede privilegiar, sobre esa tabla, o, puede ser también, hecha, por el administrador, de base de datos, sea, este, o el creador, entonces, aquí vemos, algunos privilegios, que nosotros podemos establecer, si digamos, usted quiere dar privilegios, de, de modificación, solo puede modificar, lo que es la tabla, y, y secuencia, para lo de borrado, tenemos lo que es tabla y vista, para la ejecución, solo son procedimientos, cuando digo procedure, son procedimientos, y también funciones, el indexado, solo es para tablas, el insert, solo sirve para tablas y vistas, la referencia, solo es para tablas y vistas, y el select, sirve para ver, lo que es tabla, vista, secuencia, y la actualización, es update, tabla y vista, o sea, que si usted le da privilegio, de alguien de alterar, alguien con alter, la persona puede modificar, lo que son tablas y secuencia, así, más entendiendo, entonces, si yo le doy privilegio, de borrado, de delete, puede borrar, registros de tablas, y vista, si yo digo que le doy privilegio, de secu, te estoy diciendo, que puede ejecutarse a una función, o procedimiento, de indexado, si le digo que tiene privilegio, de indexado, puede indexar tablas, y así sucesivamente, ¿estamos claros? ¿Vamos bien? No hay ninguna duda, maestro, maestro, estoy hablando, porque si no siento, que como no estoy viendo, el Google Meet, estoy viendo el PDF, no, no me doy cuenta de ingresarlo, ¿ok? ¿Qué objetos son privilegios, y cuáles son disponibles? Si usted, selecciona, inserta, actualiza y borra, estos, estos son privilegios, permitidos por el, el que puede garantizar, los privilegios, correspondientes, de la sentencia SQL, en dicho objeto, por ejemplo, para usar, para usar los privilegios, de insert, dentro de la tabla empleado, usted tiene que, le permite, a la persona, que tiene sus privilegios, insertar filas, dentro de la tabla, pero no actualizarla, ni borrarla, ¿ok? Si yo le doy un privilegio, de insertar a alguien, a la tabla empleado, esa persona, tiene los privilegios, de hacer eso, insertar, registro, insertar, solo eso, insertar registro, si le doy update, él puede actualizar, las tablas, y si le doy delete, puede borrarla, ok, el alter, permite, lo que es, otorgar, las modificaciones, de tabla, mientras el indexado, permite garantizar, indexado de las tablas, ciertamente, usted automáticamente, puede hacerlo eso, en su propia tabla, ok, si usted la creó, usted puede hacer, lo que quiera, con sus tablas, sin ningún problema, las de referencia, cuando se le garantiza, pueden, pueden ver, los registros, de la tabla, existente, usando lo que son, restricciones, de llave foránea, ok, la referencia, permite a los usuarios, de excepción, leer la tabla, solo para el, para el chequeo, de la llave, de las restricciones, de la llave foránea, es lo que dice, y, como garantizar, un privilegio, entonces, tenemos la sintaxis, se usa la palabra, gran, que es, otorgar, va en español, en inglés, esto, otorgar, se le dice, el objeto, que se le va a otorgar, o sea, si es un insert, un update, lo que sea, puede especificar, las columnas, ustedes, las que quieren que, que se van a insertar, y, sobre qué objeto, aquí sería el objeto, que sería la tabla, en el caso, la tabla empleado, y, a quienes le das, ese privilegio, o sea, los usuarios, que sería, Tom, y Susa, esos son los nombres, de los usuarios, de las, que están dentro, de la base de datos, y, también, estos roles, van cambiando, aquí va a ser User Role, o puede usarlas, para tipo público, por ejemplo, si yo quiero que todos, todos los, yo, los micrófonos de base de datos, estoy diciendo, que todos pueden hacer, una consulta select, entre la tabla de departamento, solo digo, grant, otorgo select, en la tabla de apartamento, a todo público, y ahí está la definición, ok, tenemos el objeto, privilegiado, que es el que le va a dar, lo que se le va a otorgar, el privilegio, las columnas, son, ya opcionales, usted, esto solo se limita, a lo que es el update, ok, ahí usted está, esto solo se limita, el update, usted va a especificar, que, que columnas, se van a alterar, el objeto, es el nombre del objeto, si es una tabla, un programa, etc, 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 todo ahí, el rol, el rol, o el user, es el usuario, que van a poder, tener esos privilegios, que usted quiere otorgarlo, a todo el mundo, solo tiene que ponerle public, los en público, y este, we grant, auction, este le permite, dar privilegio a otros usuarios, vamos a ir viendo eso, también ustedes, pueden usar esto, para revocar, en vez de grant, ustedes usan, para revocar, usan revoke, y es la misma, es el mismo asunto, para revocar privilegios, los usan, se cambia el grant, por revoke, y se hace lo mismo, se revoca el insert, actualización, de la tabla de empleados, para lo que es Tom y Susan, y se revoca el select, para los de, revoke, select, para el, en la tabla de departamentos, para todo público, es lo mismo, garantizar y revocar, sirve de la misma forma, la misma sintaxis, eh, para invocar o ejecutar, las sentencias, PL, SQL en su programa, los usuarios, deben de garantizar, eh, cuando vamos a hacer funciones, y, y procedimientos, se debe usar las, el, se debe de, de otorgar la sentencia, execute, para que pueda eligen esos programas, por ejemplo, habíamos creado una, de agregar departamento, y obtener salario, que son procedimientos y función, entonces, yo para garantizar, el uso de esos procedimientos, y funciones, yo tengo que usar, grant, execute, y digo, donde, y el nombre de la función, o procedimiento, y después, a que público, o a que usuario, si a son o sus, o a todo público, ok, y lo mismo puedo hacer, para revocar, solo el revoco, execute, on, el nombre de procedimiento, o función, y a que persona, son public, aquí ya lo está, está quitando al public, aquí dice tu public, aquí solo cambia pro, entonces, que pasa, con objetos, referenciados, dentro de un subprograma, al invocar un subprograma, el usuario, necesita ejecutar, el privilegio, dentro del subprograma, entonces, como por ejemplo, aquí tengo, el procedimiento, agregar departamento, y ahí, tengo un insert, tengo que asegurar, como puedo saber, que Susan, tiene el privilegio, de insertar, valores dentro de un departamento, yo no lo sé, entonces, si yo, yo le doy permiso, para ejecutar, este procedimiento, ustedes creen, que Susan puede ejecutar, este insert, vamos a ver, ella o no, no necesita privilegios, en el objeto referente, en la sentencia SQL, dentro del subprograma, ok, dice, ya que el usuario Susan, no necesita un insert, o ningún otro ejemplo, o ningún otro privilegio, en el departamento de las tablas, ok, entonces, básicamente, este procedimiento, como, ¿quién hace el procedimiento? no sabemos, quién creó el procedimiento, pero, se supone que el que creó el procedimiento, tiene privilegio, sobre el insert, ¿verdad? por algo, es insincere, un procedimiento, en función, lo creamos, para simplificar, la vida, la programación, como programadores, para no estar retipeando el texto, a cada rato, y tal, y, en, tal, y se va poniendo toda la información, no, ya se crea la función, el procedimiento, simplificamos la vida, pero, quien tiene privilegios, sobre este insert, es el dueño, ok, es el dueño del procedimiento, por eso, cuando se ejecuta esto, a Susan se le está dando el privilegio, se viene un poquito raro, porque no debería permitirlo, alincerla, eh, dice, alguien, tiene que tener privilegios, sobre el referente, al objeto, quien es esa persona, el dueño del subprograma, debe tener, los privilegios apropiados, para hacer referencia, al subprograma, a esto se le llama, definición, el derecho del definidor, ok, esto que se creó acá, lo hizo un usuario, y ese usuario, le está dando privilegios, a Susan, para usar esto, entonces, a eso se le llama, derechos del definidor, yo definí ese procedimiento, a mí me sirve, o sea, yo tengo privilegios, sobre eso, ok, entonces, ahí empieza, y miren, cómo es la cosa, se crea, el creador de la tabla, o el administrador, de base de datos, le garantizó, la inserción, de un departamento, a Tom, entonces, Tom crea, el dichoso procedimiento, ese que estamos mencionando, entonces, como él tiene, esos privilegios, y él definió, los de, esos procedimientos, porque se le otorgó eso, básicamente, ¿alguien más escucha, pero soy interrumpido, o solo soy yo? Escucho interrumpido, ¿tiene malo el internet? Tengo malo el internet, el patito que tiene, mano, no, me lo paga, gafano y pedo, págame el internet, es que tengo problemas de conexión, Dios mío, con sus problemas de conexión, con sus problemas, Gracias. Gracias. Bueno, como se me cayó el internet muchachos, estoy por el minuto 2.28 por ahí, voy a seguir mejor dando el curso mientras se establece el internet para que no pierda. Entonces, como iba diciendo, Tom crea un procedimiento, como tiene los privilegios de ese procedimiento, no se le... Espérenme que creo que me está cargando el internet, solo permítanme. Se ha quedado ahorita en el video. Sí, tengo... Sí, se me cayó el internet ahorita. Mírenme, si se me vuelve a caer... ¿Me escuchan más? Si se me vuelve a caer... Sí, me escuchan más. Si se me vuelve a caer el internet, yo voy a seguir dando la clase. ¿Ok? Véanlo desde el minuto 2.28. ¿Ok? ¿Dónde me quedé yo? Desde el 2.28 para ver lo que nos faltó de la clase. ¿Entendido? Por si se me va a estar hablando ahorita, miro que está cayendo y se va a ir bien. Bueno, como iba explicando, ¿cómo íbamos a ver que Susan puede ejecutar este procedimiento? Y bueno, resulta que como el creador de la tabla o el administrador de la base de datos, le da privilegio a Tom sobre el insertado de departamento, él crea ese procedimiento. Entonces, él tiene el privilegio de insertar datos. Entonces, Tom le da privilegios a Susan para que use este procedimiento. Susan no tiene privilegios sobre la inserción, pero Tom sí. Pero lo que se está ejecutando es el procedimiento. ¿Ok? Entonces, básicamente Susan está usando este procedimiento en nombre de Tom. ¿Ok? Porque son derechos del definidor. ¿Ok? Entonces, así se evita el problema, ahí se va. Los privilegios del dueño son chequeados cuando el subprograma es creado, reemplazado, y cada vez que el subprograma es invocado. En este ejemplo, Tom crea un procedimiento para que sus invoquen lo que es esto. ¿Ok? Solo Susan puede insertar datos si usa este procedimiento, lo que está diciendo. Dentro de este ejemplo, Bill es dueño de una tabla estudiante y de grado, ¿verdad? Y Hannah necesita crear un procedimiento para esta persona que, no sé cómo se dice, hip o jipe, no sé cómo se dice jipe, ¿verdad? Para que pueda invocar esos procedimientos. Y entonces dice, ¿quién tiene privilegios sobre qué objeto? ¿Ok? Eh, mire que, ¿cómo se identificar quién va a tener objetos de qué? Aquí dice, la respuesta es que Hannah necesita un select y un date, y un update en la tabla estudiante, y también necesita un select para lo de los grados. Para que solo jipe ejecute lo que es la sentencia del procedimiento. Que, por ejemplo, Bill tiene eso, el dueño de la tabla de Bill, Bill es el dueño de la tabla de estudiantes y grace. Que, mientras Bill no le otorgue privilegios a Hannah, ella puede crear su procedimiento como ella quiere, pero mientras Bill no le otorgue esos privilegios, ella no va a poder hacer un select, ella no va a poder hacer un update, ella no va a poder hacer nada mientras Bill no se los otorgue. Que ella puede crear el procedimiento como ella quiera, pero mientras Bill no se los otorgue, no va a poder hacer nada. Entonces, cuando Bill le otorgue privilegios a Hannah, JIP, que tiene privilegios sobre ese procedimiento, sí va a poder ejecutarlo, lo contrario no. Entonces, en la diapositiva anterior, Hannah crea un procedimiento, qué privilegios tiene Hannah sobre esto. Entonces, si Hannah necesita que Bill le dé privilegios sobre las tablas para que ella pueda crear un procedimiento dentro de ella. Ok, aquí supone que Bill es el administrador de base de datos, porque pone DBA aquí, entonces Bill otorga y dice, aparte de que Bill les otorgue el privilegio de las tablas, también necesita Hannah tener los privilegios para crear un procedimiento. Ok, porque si Hannah no tiene los privilegios de crear un procedimiento, no va a poder hacer nada. Entonces, tiene que pedirle permiso a Bill para usar las tablas y pedirle al administrador de base de datos que le dé permiso para crear un procedimiento. Ok, a pesar que el nombre del privilegio es crear un procedimiento, también es permitido a Hannah crear funciones y paquetes. Ok, o sea que en el momento que crea lo que es el procedimiento, Hannah tiene privilegios hasta no solo para crear procedimientos, sino para crear funciones y paquetes. Ok, porque este procedimiento va integrado a lo que es procedimiento, funciones y paquetes. Entonces ahí dice, la creación del procedimiento permite garantizar cualquier tipo de subprograma, a excepción de los triggers que estén dentro del esquema. Para crear un trigger se necesita crear un trigger privilege, que es para la otorgación de privilegios de trigger, que eso lo vamos a discutir más delante del curso. ¿Alguna pregunta hasta ahora? De lo que lograron captar, de lo que grabé, ¿no? En el minuto 28, muchachos. ¿Cómo dijo lo último? Ya cerré la déficit, voy a verlo otra vez. Lo último. Ok, lo último. Es que, vamos a ver, aquí quiero perdir. Lo último, solo dice que, el 4, no es el 5, vamos a ver, aquí, en el otro. Para tocar privilegios de procedimientos, aquí en Hannah va, que Hannah estaba creando un procedimiento para que Jive pudiera hacer consultas y actualizaciones y todo. Entonces, ¿cómo, qué privilegios tiene sobre qué? Entonces, para Hannah poder tener privilegios de crear procedimientos y usar la tabla, tiene que pedirle permiso a Jive para que le garantice esos privilegios sobre sus tablas. Y pedirle al administrador de base de datos, porque es el que se encarga de darle privilegios a todo mundo ahí dentro de la base de datos, para que ella pueda crear procedimientos. Ok, ningún usuario puede crear ningún procedimiento, mientras el administrador de base de datos no se lo garantice. Y no se puede dar a otro usuario el manejo de una tabla. Si usted es dueño de una tabla, nadie puede usar su tabla sin su permiso. Entonces, para todo hay que pedirle permiso a Jive, permiso para usar tabla, permiso para usar inversada, permiso para usar todo lo que usted haga sinónimo. Eso lo va a garantir. Eso tiene que pedirle autorización, por ejemplo así, para realizar ciertas funciones. Si usted, por ejemplo, tiene su base de datos, si usted es el administrador y viene un empleado suyo y dice quiero utilizar esto, quiero crear un procedimiento, pero no puedo. No, pero es que no tienes habilitado, no te ha dado permiso para hacer eso, pero ya, ahorita te ha dado permiso. Entonces le dice, para crear procedimientos a la persona esta, ya estás habilitado, ahora crea tu procedimiento. Ah, ya, cheque. Pero fíjate que no puedo utilizar la tabla empleado de José. No, pero pues puede hacer procedimientos, pero para usar la tabla de José tienes que pedirle permiso a él. Entonces, ¿para dónde es José? Dame los privilegios para usar tu tabla, para hacer un procedimiento, para facilitar la búsqueda del empleado. Y me iba a decir, ah, bueno, sí, si no va a agilizar el trabajo eso, bueno, ahí está. Y ahí lo garantiza, entonces ahí ya está garantizando todo. Cada persona que va a usar el procedimiento de Hanna, tiene que pedirle permiso a Hanna. ¿Ok? Para que ya puedan hacer consultas sobre qué empleado está buscando una tabla de empleado. Bueno, ¿estamos claros? Ah, y la creación de procedimientos permite crear cualquier tipo de subprograma, sea procedimiento, función o empaquetado, a excepción de los Trigger. Los Trigger es otro privilegio aparte. Y se usa lo que es CreateTigger, Privilege, Trigger, 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 Trigger para que le puedan usar lo que son los, darle los privilegios de los Trigger a la gente. Pero son cosas que vamos a ver después de la clase. ¿Todo cheque hasta ahora? Sí. Sí, maestro. Ok, ok. No me permitís, solo dejemos terminar la última sección. Ok, para éste sí. Éste sí, me, no, déjeme confundir. Pero es que a veces la traducción, soy malo para traducir. Ok. Entonces. Vamos pues. El último tema. Y después ustedes van a disfrutarlo. vamos a ver el 30, el del 30 al 3 vamos a ver aquello, ok solo déjenme prepararme necesito tiempo para prepararme vamos a ver los derechos de invocador y lo que son transacciones de autónoma en esta lección vamos a cubrir lo que son constractar, mejor dicho los derechos de invocador y los derechos del definidor crear un procedimiento con los derechos de invocador y entender lo que son procedimientos de ejecución a través de una transacción autónoma esto es súper sencillito transacciones autónomas súper sencillitas ya esto de derechos de definidor y derechos de invocador son los más cambiados porque casi se parecen pero es que es bien difícil de interpretarlo se me dejó aquí en la página permítame nomás si se refleja que esta página es de hora con el nombre o lo que puedo hacer es explicar el tema se pueden ir y yo lo voy a dejar grabado solo es una sección no sé si ustedes quieren eso solo creo que lo tendrían que ver ustedes o se esperan yo puedo esperar no tengo ningún problema o mañana o mañana porque me imagino que usted tiene clase no es que eso es la última sección bueno yo espero y no dice que es complicada pues así mejor un tema complicado y que haya un buen espacio de tiempo no sé bueno ustedes creen yo si quieren mañana lo vemos yo ya terminé de explicarlo el de las 8 pero es ustedes hay de ustedes yo lo puedo grabar sin ningún problema mañana lo vemos entonces ¿cómo es ese tema? está bien maestro bueno pues mañana nos vemos si quieren vayan a almorzar buen provecho voy a dar aquí entonces gracias igualmente vale cuídense provecho y gracias igualmente mañana nos vemos la madre de la sección ya